No, Memo, tú eres el principal y ya todos los demás somos tus co-hosts, tus achichincles, tu vice-hosts. Yo soy el talento. Y ya todos los demás somos los extras. Bienvenidos al cuarto y séptimo arte, un podcast dedicado a hablar de música y de cine. No somos los primeros, ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero lo intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores, JP Moreno y Memo González. Muchachos, bienvenidos a un programa más, un podcast más del cuarto y séptimo arte. Soy Memo González, estoy acompañado por JP y Marta. Hello. Marta regresa después de varios podcasts. Sí, ya era justo innecesario. O sea, mira, ella puede decir podcast sin pedo. Sí, güey. He estado practicando. Bien hecho. Estoy muy orgulloso de ti. Y bueno, el podcast pasado nos aventamos el resto de las películas de animación después de haber terminado con Disney. Y bueno. Esta serie ha sido como eterna, ¿no, güey? Sí, pero es que es un chingo. Está cabrón. Sí. ¿Fueron qué? Cuatro de Disney. Cuatro de Disney, una extra y este es el sexto de animación en general. Este es el sexto programa. Y habrá que ver a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que este sí será el último hasta donde lleguemos. Tenemos una lista interminable. Y porque ya, o sea, ya entrando, ya decepcionamos a un fan. Menos con el programa pasado. No hablamos de una película que ella quería que habláramos. ¿Por qué no empezamos con esa? Pidieron disculpa a Monse, que quería que habláramos de Anastasia, que es su película favorita de animación. ¿Y quién mejor para hablar de Anastasia que Marta, que creo que es también de tus películas? Bueno, de tus favoritas, pero es de las que más te gustan también, ¿no, Di? Sí, bueno, me gusta muchísimo. O sea, un buen de tiempo estuve ultra mega obsesionada con la música. Porque la música es bien, bien, bien chida, la neta. Yo me acuerdo muchísimo del... A ver, lo que decíamos antes de empezar el programa. Me acuerdo muchísimo del intro, que era... Es cantado el intro, ¿no? No me acuerdo, la verdad, la canción del intro. Pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que antes de la revolución... Y que se ve Moscú toda preciosa y así. Ajá, toda bonita y toda gloriosa y así súper, este... No sé, como todo perfecto. Y después de la revolución ya todo feo, así toda oscuridad. Sí, o sea, si buscan algo históricamente accurate, no lo van a encontrar definitivamente. Bueno, hay un murciélago que habla. Bueno, pero... Y hay magia. Memo, a ti te molestan cosas muy extrañas. Es como el dragón de Game of Thrones. Te molesta que vuele, pero no que haya regresado de los muertos. Eso no hay pedo. Por eso ya nos lo establecieron antes. Puta madre. Bueno, Anastasia. Bueno, el cast... A mí me encanta Anastasia Smig Ryan. Dimitri, que es su contraparte. Su protagonista es John Cusack. Es el chavo. Ajá. Sí, 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 sí. Y... Bueno, yo me acuerdo que me espantaba mucho también. O sea, la animación, la neta... La animación de la magia del villano es padrísima. Era lo que iba a decir. O sea, me espantaba y la animación al mismo tiempo era súper, súper chida. Hizo también que me obsesionara con... O sea, creo que vi un chingo de documentales que tuvieran que ver con los Romanov después de eso. Ya sabes, y teorías conspiracionales y no sé qué. Y que Anastasia sigue viva y todo esto, ¿no? Escuché eso, güey. Sí, exacto. Fue muy sonado. En los noventas estuvo así que así sigue viva, güey. Es esta señora que está aquí. Y de hecho, esa misma señora creo que también escribió un libro y ella sí decía que era ella. Sí, decía que era ella. Y al final de cuentas fue pura mierda, güey. No era cierto. Sí, le hicieron una prueba de ADN. Exactamente. No, y estaba viviendo ahorita el resto del reparto de las voces. Tenemos a Kelsey Grammer, a Christopher Lloyd. ¿Quién es Kelsey Grammer? Que es Rasputín. Es Rasputín. El Fraser. No, no, sí. Pero en la película, ¿quién es? Rasputín. ¿Es Rasputín? Sí, sí, sí. Qué chingón. Han Kazaria es Bartók. Han Kazaria es el murciélaguito. Que después, ahí sí, ya la cagaron porque hicieron una película aparte nada más de Bartók. Y es como porf. Como la de la ardilla de la era de hielo, ¿no? Exacto. La ardilla estrictamente no tiene su película, pero los Minions sí. Es el único que le falta. Y la emperatriz, la abuela de Anastasia, es Angela Lansbury. Perfecto, Castillo. O sea, es excelente. Las canciones a mí me fascinan. Esta canción es donde están en un... Es un salón gigantesco que está vacío. Y ella... Anastasia se empieza como medio a acordar, ¿no? Como que empieza a asociar que algo hay ahí en su pasado. Y salen bailando vals todos los fantasmas que se ven como en blanco y negro. Esa es mi canción favorita de toda la película. Esa escena de los... Bueno... Ves que hablábamos un poquito antes de entrar a micrófonos como de cómo se toman escenas de otras películas y se combinan y así. Claro. ¿Nunca han visto una película de terror? Igual saliarnos un poco de tema. Una película de terror que se llama... Para variar. Carnaval de almas. Carnival of Souls. No. Como de los 50. O sea, es principios de los 60. Hay una escena así de un salón gigante y todos los fantasmas bailando. Es buenísima la película. De hecho, la tengo ahí en DVD. Deberíamos verla. Pero bueno, continúe. No, estoy viendo aquí que obtuvo 16 nominaciones al Oscar. O sea, que... Es de las películas... Porque es de Fox Animation. Y creo que es la película más exitosa de Fox Animation hasta la fecha. Bueno, a lo mejor no taquillera, pero sí en galardones. Sí. O sea, me refiero a la parte como... Técnica, estética de reconocimiento. E incluso la otra canción que me encanta, y creo que es la más emblemática de la película, es la de Journey to the Past. Que en español no la soporto porque la canta Thalía, güey. ¡Talía, cabrón! ¿Qué pedo? O sea... Es como la de Luis Miguel, güey, que a Memo le encanta. Güey, Thalía canta bien en la de Hércules. ¡Talía no canta en Hércules, güey! Es Tatiana, pendejazo. Ah, es Tatiana. Sí, se parece, güey. No, tiene mejor voz Tatiana. ¿Ah, sí? Sí. Creo que no las... En este, así, así es. Pero creo que sí, o sea, si me dices en este momento cómo es la voz de quién, no las puedo diferenciar. El patio de mi casa es de... Ay, ¿cómo se llamaba esta chava? ¿De Tatiana? No. El patio de mi casa no era... Bueno, hay un disco de Tatiana que tiene el patio de mi casa. ¿Sí es ella? Sí. Ah, entonces sí. Pensé que era la otra de Güey. Este es un poco confundido. No, pero en inglés las canciones son hermosas y el pedo es que compitió aquí con My Heart Will Go On. Entonces, a la chingada. ¿Cómo pones a comprender? ¿A Estalía? Con... No, no, no. Bueno, en inglés no es Estalía. No, no, no. De todas maneras. En español es Estalía, pero en inglés... ¿Cómo se llama? Celine Dion. Celine Dion. No, ¿cómo compites con Titanic? Titanic, Titanic, la defender hasta la muerte. Sí, porque la versión en... No nos vamos a meter ahí en inglés de Journey to the Past es de Aliyah. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ella fue la que se murió, ¿no? Es la que se murió en el avionazo, ¿no? Creo que sí. Que salió en la de Princess of the Damned, ¿no? Ah, Queen. Queen of the Damned, la secuela de... O la precuela, más bien, de Entrevista con el Vampiro. Sí. JP, tú. ¿Cuál sería tu siguiente pick? Pues yo ya hay una de la que quiero hablar que sí me gusta muchísimo y creo que no da... A la hora que vi como pósters y no sé, no recuerdo haber visto un tráiler, pero sí vi pósters y yo no daba un peso por ella. Y no sé por qué la entré a ver al cine un día. Este... La del origen de los guardianes. Ay, es padrísima. No, no, y al final, sí, o sea, salí amándola y adorando la película, este... Esta entraría dentro de la canasta de la que hablábamos, güey, de Atlantis. Ah, sí, sí, claro. Sí, que son... El dorado. Subestimadas completamente, ¿no? Nadie habla de ella. Me encantó la mitología de la película, así, de Santa Claus, la helada de los dientes. The Sandman. Ajá, el arenero, este... El conejo de Pascua. Todos son... O sea, son como un equipo de Avengers, este... No sé, mitológicos para que se dediquen a ayudar a los niños, ¿no? Y que sigan creyendo en las fantasías de las niñas. Y está cagado que Hugh Jackman es... Es el conejo. Sí, porque es australiano. Es increíble esta película. Santa Claus... Este Santa Claus creo que es uno de mis Santa Claus favoritos. Y la voz es de Alec Baldwin, creo. Y sale como ruso. Padrísimo. Todo tatuado, güey. Está de huevo. Eso está de... Sí, sí, sí. Está de huevo. Además, bueno... Spoilers, por si no lo han visto. Esto que de repente te quitan al arenero, o sea, se lo mata el coco, ¿no? Bueno, en español es el coco, en inglés es este... The Boogeyman. The Boogeyman, ¿no? Lo absorbe The Boogeyman y al final regresa. A mí me encantó, güey. Me encantó eso. Y la forma en la que regresa, güey. Se te pone la piel chinita. Es que es épica. Es increíble, güey. De hecho, desde la primera vez que lo ves pelear con sus látigos de arena y dices... ¡No mames, güey! Este güey es el más cabrón. No, Sandy, güey. Eres la mamada, cabrón. Sí, en esta película me gustó muchísimo. Y es que también el cast es... O sea, porque... Anna Kendrick es la... Es la... Es la helada de los dientes. Es la helada de los dientes. Hugh Jackman en Conejo. Alec Baldwin en Santa Claus. Chris... Jude Law es The Boogeyman. Ajá, Jude Law. Chris Pine es Jack Frost. Es el Jack Frost. Que tiene ese hombre... ¿Qué pedo con el carisma de ese hombre, güey? O sea, aunque nada más salga su voz, güey. Sí. O sea, James T. Kirk, Wonder Woman. Sí, también Jude Law como... O cosa como villano, como Pitch Black o The Boogeyman. También está muy cabrón. Sí. Y... De hecho, creo que sí la vi en inglés. Ah, no. No es Anna Kendrick. Es Isla Fisher. Ah, es Isla Fisher. Sí, sí, sí. Se corregimos. Sí, tienen prácticamente... No, Isla Fisher siempre la están confundiendo con... ¡Ay! Louise Lane en las... Ah, con Amy Adams. Con Amy Adams. Pelirrojas, chaparrinas. Es cierto. Sí. Sí, güey. Esta película me encantó. Me gustó todo de la película. No recuerdo tanto la música. Pero sí... Es bonita. Es buena. Yo la única crítica que tendría de la película sería... Ajá. Retomando un clásico. Los pinches niños, güey. No. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Güey, el niño... El niño, o sea, el que es como el que sigue creyendo hasta el final, güey. Es una divinura. Es una divinura. Pero hay momentos que dije... No mames. Estás animando al personaje, güey. Y hasta en la animación está de la chingada la actuación, güey. ¡Jajaja! Dije... Fue ahí como que mi cúspide. Y cuando llegué dije... Odio a los niños actores. Hasta en la animación. Hasta en la animación lo hacen mal, cabrón. No mames. Sí, no. No, no, no. Pero fuera de eso, la película la adoro. Es una de mis... Ajá. De acajón la veo cada Navidad. Iba a ver una secuela, ¿no? Pero creo que nunca... Como no hizo tanto dinero... Sí, no. No la... No, y también... Qué bueno que no la arruinen con una secuela. Porque creo que el 80% de las veces que una película de animación tiene una secuela... Arruina todo. O sea... Tenemos un problema en español con estas palabras como el rise. Porque en inglés es rise of the guardian. Sí. Y en español el origen de los guardianes como que no tiene el mismo... La misma fuerza. Sí, no. No, no, no. ¿Cuál sería? Por ejemplo, también este... Este... The Dark Knight Rises. Ajá. El caballero en la noche asciende... No sé. Sí, sí, sí. Siento que no captura exactamente, ¿no? Sí. El sentido. Es que sí, esa palabra rise... Por eso digo, es complicada en español. Como que no agarramos bien el pedo de cómo interpretarla bien. De hecho, creo que eso es una cita... O sea, bueno, creo que así es la cita bíblica con este... Lázaro, ¿no? O sea, que... Ah, Lázaro's rise. Ajá, rise. Arise. Arise, ¿no? No sé. Bueno, originalmente sería... X. Y arise. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y es... Levántate y anda. Levántate y anda. Muah, muah. Muah, muah, muah. Bueno, el original hubiera sido en griego, ¿no? Que no sé exactamente cuál hubiera sido la traducción, pero... Bueno... No, el original sería más bien arameo. No sería más bien arameo. ¿En hebreo o arameo? Bueno, depende de arameo. Arameo, arameo, claro. No, porque los evangelios estuvieron escritos... Depende de quién, pero están en griego o en hebreo, ni siquiera en arameo. Ok. Bienvenidos al podcast de... El podcast cultural. La sección cultural de... Pero ya nos estamos deberallando. Stay on target. Stay on target. Vas, Memo, tú no has dicho alguna película. Yo quiero hablar... Fíjate. Hijo de Sky, tantas, pero... Bueno, me voy a ir con una de las fuertes. Me encanta Rango. Yo Rango no la he visto, güey. ¿No la has visto? No la he visto. Y está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. Es la última vez que revisé. Rango, igual que Rise of the Guardians, no la doyó un peso por ella. Y a la hora que la vi, dije, no mames, está bien. Como que... ¿Sabes dónde la vi? La vi en un camión. Así creo que de estos de Puebla, México. Y yo iba preparado así para oír música, ponerme mis audífonos y aislarme de todo el resto del camión. Y vi que empieza la película. Y dije, bueno, a ver, ¿no? A ver, en una de esas es chicle y pega. Y la empiezo a ver. Y con cada minuto me iba ganando. Y me iba ganando. Y yo ya hasta el final estaba haciendo... ¡Chao! ¡Qué buena película! Sí, güey. Porque aparte la música es increíble. Sí, es súper western. Las musiquitas, las guitarritas. De hecho... Rango es Johnny Depp. Sí, es Johnny Depp. De hecho, esto fue justo cuando estaban en la cúspide, viniendo de Pirates del Caribe, la trilogía. Porque esta la dirige Gore Verbinski, que es el que dirigió la trilogía de Pirates. Y me parece, ahorita que tú estás ahí en la compu, me puedes checar. Según yo, es Hans Zimmer el que hace la música también de esta. Sí, es Hans. Entonces, cuando vi nada más así el cast, o sea, la lista de los que estaban involucrados, dije... Ok, Gore Verbinski, Johnny Depp y Hans Zimmer. Ya. Dije, ok. Alfred Molina. Alfred Molina es... De nuevo a S.T. Fisher. Sí. Todos los personajes en esta película, no hay uno que tires a la basura. No hay uno solo. Todos son fantásticos. Sí, sí. Toda la película es muy buena. Y todo... Perdón, estoy comiendo pizza. Pero ya acabé. Todo el... La misma historia de la película, de cómo se están controlando el agua para que el pueblo esté... Y se tengan que... Se tengan que mudar, ¿no? Se tengan que abandonar el pueblo, ¿no? Porque quieren construir otra cosa. Ajá. Quieren que todos les den las... Su tierra. Su tierra. Porque quieren construir un... Ahora sí que sería como... Como un campo de golf. Ajá, una cosa así. O sea, una... Ya sabes, esos planes estúpidos de los... De los multimillonarios. De los multimillonarios. Pero sí es el gobierno con los ricos del pueblo que están haciendo todo este plan. Y... Sí. Entonces... A fin de cuentas, los clichés funcionan cuando la película funciona, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema con que utilicen. Lo estuvimos hablando en el podcast pasado con Cómo entrenar a tu dragón. Ajá. Y es lo que me pasa con esta. Sí. Tiene un chingo de cosas que son súper mega cliché. Incluso, de hecho, tiene la revelación de la mentira también, güey. Porque el cabrón se hace pasar como un pinche asesino súper cabrón que mató a los hermanos... Quién sabe... A la pandilla de qué cosa. Y regresan, ¿no? Ajá. Cuando se enteran, lo corren del pueblo y puta, la historia se destiene. Es de nuevo igual como en bichos, como en... Cómo entrenar a tu lado dragón. Todas esas malditas cosas que te detienen la historia, en lo que el héroe se da cuenta que realmente él es el héroe que ellos necesitan. Y él realmente es el héroe que no pensaba que era y tiene que regresar y... ¡Oh, Dios santo! Todas las historias son las mismas, Memo. Sí, güey. Estamos haciendo un rehash de todo. Pero la película sigue siendo buena. La película sigue siendo divertida, entretenida. Además, es una comedia increíble. Estuvo nominada a Nueva Mejor Película de Animación. Sí, pero no la ganó. No ganó, no va. No. No, sí. ¿Sí ganó? Ah, sí la ganó. Best Animated. Sí, Mejor Película de Animación. Ahorita te digo qué año. Fue Rango en 2011. Gana Mejor Película Animada en los Oscars. Áhrale, ¿contra quién iba? Iba contra Kung Fu Panda 2. ¡Oh, Dios santo! A Cat in Paris. No sé cuál es esa. Chico y Rita. No sé cuál es esa. Y El Gato con Botas. Bueno, tampoco tuvo mucha competencia. Si no tenía... Nomás Kung Fu Panda 2. Sí. Bueno, y esta la de Un Gato en París o algo así, esa, este, creo que es una... ¿Es francesa? Sí, suena. Sí, cuando estaba yo haciendo la lista de las posibles películas, vi ese póster y dije, ah, esa creo que estuvo nominada. Ajá. Seguro ninguno de los tres la hemos visto, entonces ni siquiera. No, la verdad no. Discúlpenos. Sí. Pero sí, Rango, véanla si no la han visto. Es divertidísima. Sí, mi amor, la tienes que ver. Está bien. Marta. Ah, yo quiero mencionar una de las películas que neta fue uno de mis amores durante la infancia. Ferngully, Las aventuras de Zack y Krista. Es divertida. Es divertida. ¿Es avatar? Sí. Así de decir. Es que en película no es avatar, güey. Es lo que te estaba diciendo hace unas pocajontas. Sí, porque hablando de historias simples, güey, ese es como... Sí. De nuevo, es... De las líneas, un número uno, o sea. Lo que queremos... Hay un lumen... O sea, igual no hay un número limitado de historias, pero sí hay como ciertas bases que ya saben seguir para hacer una historia, ¿no? Y una de esas es este subgénero que he escuchado. Se le llama, perdónennos por el colonialismo, ¿no? Avatar, Ferngully, Danza con Lobos, El Último Samurái, pero baja. Bueno, o sea, yo me acuerdo que a lo mejor la primera vez que vi esta película tendría yo como nueve, diez años y me embobó, o sea, me apantalló la animación porque es muy bonita, o sea, toda esta parte del bosque y las haditas y como las haditas ven que tienen como su lucecita, unas son verdes y otras azules, etcétera. O sea, la vegetación, todo, ¿no? Y me encantaba, ya sé, súper cliché, como el mensaje ecologista, ¿no? De que hay que cuidar los bosques y el planeta y ta, ta, ta. Incluso, o sea, creo que hasta el último en la película se echa tal cual un choro así de que hay que cuidar y no sé qué. Sí, muy en tu cara. Muy súper in your face. Pero la neta, no, no me importa. Tengo esta imagen. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿quién la vio? ¿Sí la vieron? Es que yo sabes, eso es lo que les decía. Ferngully es la que se llama el murciélago y yo también. Sí, y de hecho... Que vuelven pequeño al humano que es el que maneja el tractor y están haciendo la forestación. Es que saben que sí la vi, pero la vi una vez y yo tenía, no sé en qué año salió esto, 92. Yo creo que la vi a los cinco o seis años. Nunca la volví a ver, pero sí tengo el recuerdo de haberla visto. Me acuerdo del murciélago perfectamente. El malo es smog, es contaminación y es Tim Curry. Sí, exacto. Pero la animación es impactante. O sea, yo me acuerdo así de, ya saben, típico, la canción de amor entre Saki y Krista, que están como en una cueva. Saki y Krista. Y como en un río subterráneo, como un lago subterráneo, que la animación es súper bonita porque es toda como brillante, estilo avatar, ¿no? Que hay miles de lucecitas, etcétera. Y también al final, cuando están como envolviendo a Exus, al malo, con todos los árboles, ¿no? Y todas las hadas empiezan como a circular el árbol para encerrarlo y todas las lucecitas y entonces, o sea, me acuerdo que es muy bonita, ¿no? Y el reparto, precisamente tenemos como villano a Tim Curry, el vampirito o vampi, ¿no? Es Robin Williams, que yo me acuerdo que sí llegaba un momento en el que me hartaba y lo quería yo matar y era como, cállate, güey. Este, Christian Slater también sale y Krista es Samantha Mattis, así de, para las que les guste Little Women, en Mujercitas ubican a Amy, que después es la princesa en esta versión espantosa de live action que hicieron de Mario Bros. No sé. Ay, no mames. Ella es la voz de Krista. Ya. Sale, es la coprotagonista de John Travolta y Christian Slater en Código Flecha Rota. Ajá. Y, patito, la música es de Alan Silvestri. Ya vi, eso estoy viendo. Y la música es súper bonita. El score es muy bonito. Tengo que revisitar a Frangoli porque sí, te digo, la vi una vez y la verdad es que no me acuerdo. Yo la vuelvo a ver sin pecho. De hecho, el diseño del personaje principal masculino de Zack se parece muchísimo, no sé ustedes qué piensan, el personaje que hace Matt Damon en Titanae. Ajá. Tiene el mismito como físico. Incluso la ropa, o sea, los jeans y la playerita y la sí, 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 cañón. No sé si la tienes aquí en la lista, Memo, pero antes de. Esa yo la iba a apuntar, es buenísima. Es que creo que creo que van como va como de la mano con Frangoli, no? Este una película del 2013 que se llama Epic. Ah, sí está en la lista. Sí está en la lista y es igual. O sea, los temas son muy parecidos porque me acuerdo que la vimos. Te acuerdas hasta la de Epic. A mí me gustó muchísimo. A mí me sorprendió. Me sorprendió igual porque en la canasta de Atlantis, güey, nadie habla de esta película. Con Farrell en esta película es extraordinario. Sí, y te digo, el tema es el mismo, no es como un tema muy ecologista y muy de conservación y de todo esto. Y es y también la animación. La animación es padrísima. Lindísima. Sí, sí, sí. Y va y creo que va de igual de la mano con Frangoli, no? Así como películas animadas para para proteger la tierra y la naturaleza. Sí, 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 definitivamente. Y estoy viendo que Frangoli es australiana. ¿Tampoco? Ajá. Bueno, pues ya que ya que mencionaron ahorita este. Mientras hablamos de Frangoli, Titanae. También también es. Nadie habla. Nadie habla de ella. Hay muchas películas, muchos tesoritos aquí en la animación fuera de Disney que nadie habla de ella. Y de hecho, justo ahorita al que puse la este. Lo busqué en Google. Tiene 51 por ciento en Rotten Tomatoes. Es una vergüenza eso. Eso, la verdad. Y la película es muy inérrima. Es este. No sé. No sé por qué haya pasado tan desapercibida. No salió más o menos al mismo tiempo que Atlantis. No fueron como contemporáneas. Según yo, salieron muy pegadas esta y el planeta del tesoro. Esa. Esa es la que estaba pensando. El planeta del tesoro. Y si los temas eran parecidones, no? Y creo que ninguna de las dos fue tan. No, de hecho, ninguna. Se fueron al carajo en taquilla. Como que si hubo ahí un problema, no? Como que la gente no quería nada que ver con el espacio en ese momento. Y por qué diablos? No sé tan divertido. Y las dos películas son súper divertidas. Además, además es si es en Titana E, no? Que la animación al principio es la destrucción de la tierra, no? Por esta raza extraterrestre y cómo escapan los seres humanos, no? En las naves. O sea, de hecho, A.E. Es el After Earth. Es After Earth. Sí, sí. Lo que preguntaba es que empieza con esta animación, no? De la tierra siendo destruida. Sí, la evacuación de la tierra. Eso, eso es épico. Eso no me mesgoza. O sea, ya, ya, ya con esa misma escena de introducción yo la pondría así al nivel de cualquier otra película de ciencia ficción chingona. Sí, tiene un gran twist ahí que bueno, spoilers, no importa, es una película vieja, güey, así que lo siento. Al menos 17 años tiene el hecho de que este cuando el capitán es Corso resulta ser villano. Sí, que es no mames, güey, que te cae súper bien. He tenido dos reacciones con películas de animación que nunca las vi venir y me dio coraje, o sea, auténtico coraje, porque me caían bien chingo en los personajes. Ah, uno fue este y el otro fue. Ah, este con Hans, Hans, que apenas la volví a visitar esa película del paréntesis de Frozen. Ajá, por si no hemos hablado siempre de Disney, ya me gusta menos esa película y más que la cuestión del personaje de Hans. Ajá, porque hace un chingo de cosas cuando nadie lo está viendo y gestos cuando nadie lo está viendo que que lo hacen para el público, para hacerte pensar que es bueno. Ajá, y eso me cagó. Me mojó Hans. Jugaron con mis sentimientos. Sí, Hans está bien, tiene su personaje, güey. Sí, o sea, el cabrón, sí, o sea, muy, muy pinche este metódico, güey. Tunche Daniel Day-Lewis. Más bien, más bien, más bien lo que deberías interpretar de eso no es que lo están haciendo para el público, sino que Hans de verdad es un villano cabrón, güey, que hasta cuando nadie lo está viendo está, está actuando. Es como, es como, sí, desviándonos aún más del tema. Es como este de Prestige, güey. No mames, güey, ya por favor, regrésense. Es como de Prestige, o sea, hasta aún cuando, cuando nadie lo está viendo siguen actuando. Spoilers, spoilers para The Prestige. Ahorita estoy checando que Titana E tiene dos referencias a Star Wars bien chidas. Una, cuando están en Nuevo Van Gogh, ¿no? Que se supone que dentro del cuadro habría que buscarlo, se puede ver la estrella de la muerte. ¡Órale! Ajá. A ver, vamos a buscar. La segunda es que Akima dice esta frase de Would it help if I got out and pushed? Ah, que lo dice Leia. Cuando están en el párrafo. Que Leia se lo dice a Han, exacto. Entonces está, está muy chido. No lo había yo notado, fíjate, qué buena onda. Fíjate que cuando compré el DVD de esta película, me lo devoré enterito. O sea, vi... Todo, todo, todo. El behind the scenes. De cómo se hizo, todo, todo. Y me la sé prácticamente de memoria. ¿Cómo crees? Me encanta. Es que sí es padrísima. La animación de los villanos estos azules a computadora. Sí, está bien chingona. Padrísimos. Sí, yo... Yo ya tiene rato que no la he visto y sí ha pasado por mi mente así de ¡Ay, ay! Quiero ver Titana E de nuevo, quiero ver Titana E de nuevo y como que nunca, nunca logro regresar. Sí, yo estoy viendo toda esta lista y estoy diciendo... Tengo mucha tarea. Pero bueno, ¿quién va? ¿Vas tú mismo? Voy yo. Yo quiero hablar... Uf. Yo... ¡Muta madre! Espera, antes de que... La canción esta de... Over My Head. Que se llena en los créditos de Titana E. Todo el soundtrack es buenísimo. De hecho, la ponen cuando están construyendo la nave esta para alcanzar a corso. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Porque está Higher, Not Quite Paradise. Está Higher de Creed. Ajá. No, sí es lo de Creed. Sí, sí, sí. Not Quite Paradise de Bliss también, que es buenísima. Tiene muy buen soundtrack. Todo ese soundtrack es muy chingón. Sí, es cierto. Sí. Sí, la verdad sí. Yo quiero hablar de... ¡Futa madre! Muy bien. Hablemos... Sí, muy bien. Qué chido. Quiero hablar de la película animada de las Tortugas Ninja. Ay, se las debo, güey. T-M-N. ¿Cuál es la película animada? Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. T-M-N-T. Sí, sí, pero es de... Ah, es 2012. ¿Es la de computadora? Ajá. No la vi. ¡Oh, Dios santo! Es buena. Estas películas... O sea, yo estoy perdiendo... Para mi gusto es la mejor película de las Tortugas Ninja que se ha hecho. ¿Cómo crees? Sin duda. ¿Por qué? Encapsula perfectamente los personajes de cada una de las Tortugas. Es una aventura aislada. De hecho, estrictamente hablando... 2007 es la película. Estrictamente hablando, es una secuela de la primera película... De live action. De live action. ¿Cómo crees? O sea, se saltaron la 2 y la 3 en Japón. Ajá. En esta se saltaron... O sea, cuando empieza la película, Shredder ya fue derrotado. Ajá. Y entonces el villano es un nuevo villano que ni siquiera estaba dentro de la serie de animación, dentro de los cómics. Se inventaron a un villano. Y está chingón el villano. Y está súper chingón. Órale. Y ahora sí que la mitología que se inventaron con este villano está súper chingón. Es un cabrón que quería dominar el planeta e hizo un conjuro para atraer a bestias que lo ayudaran a conquistar. Y él tenía otros cuatro hermanos. Ajá. Y este conjuro le trajo a él vida eterna, pero transformó a sus cuatro hermanos, que también eran guerreros, en piedra. Ajá. Y el cabrón es... o sea, tiene vida eterna. Y ahorita ya dentro del mundo moderno es un multimillonario y contrata a Abril O'Neill, que ya no es reportera ahora. Y que ya no es Megan Fox. Y que no es Megan Fox. Exacto. Más que nada. Y ahora ella trabaja para él para conseguir reliquias. Entonces ella recorre el planeta consiguiendo reliquias para él. Y entre esas reliquias ha estado rastreando las estatuas de sus hermanos. Y este cabrón ha encontrado la forma de volver a la vida a sus hermanos, abrir el portal de nuevo y el regresar a ser mortal y que los hermanos vuelvan a la vida. Para esto tienen que recolectar a los 13 monstruos que salieron del portal cuando ellos estaban, cuando se abrió el portal por primera vez. Y ahí es cuando se topan con las tortugas ninja, porque las bestias, por alguna extraña razón, sí, pedos del guión. Nadie en la historia los ha visto, nadie en la historia los ha cazado, nadie en la historia los ha atrapado. Nada. Pero de repente, curiosamente, todos están en Nueva York. Ok, ok. Y digamos... Porque guionismo, sí. Porque el guión lo dice, el guión lo demanda. Sí. Y cuando digo es la mejor película de las tortugas ninja, me refiero a pesar de estos errores de guión, porque si todas las demás tienen sus errores también. No mames, la de Japón es muy buena. No, chico. La voy a defender hasta la muerte. No, güey. Yo digo eso de Titanic, pero Titanic es buena. No, güey. También dices eso de alerta en lo profundo y no mames. No, o sea, sí, es así, la de la muerte, pero entiendo que es una pésima película, güey. Pero bueno, y el chiste es que las tortugas empiezan a topar con esto. No, 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 no. Es hermosa, hermosa. De hecho, es de las pocas películas que cada vez que pasaba yo a Blockbuster o alguna tienda y que estaba esa película. Venga pa' acá. Así en descuento, así decía. No mames, 50 pesos. Puta madre, me encantaría no tenerla para poderla comprar. De nuevo. Hubo una vez, güey, que sí, te juro, la encontré en 50 pesos y la volví a comprar. Dije, no, la voy a regalar a alguien, güey. No me importa. La regalé en un intercambio de regalos en Navidad. Árale, chingón. Y dije, voy a exparcir la alegría. Y el que la recibió fue de, ay, gracias. Sí, la recibí de una chava que dijo, ¿qué es esto? Ah, no mames, sí, güey. Analiza tu audiencia, güey. No, es que eran regalos random, güey. A ver quién lo escogía. Ah, ya, ya, ya. Jugando, tipo. Sí. Árale. Árale, bueno. Voy yo. Vas tú, mi amor. Prepárense para llorar. No, ¿por qué? Güey, pie pequeño en busca del valle encantado. The Land Before Time. Es de 1998. Probablemente todas estas películas que tenemos en la lista. 88, perdón. Esta es la película más emotiva. De todas las que tenemos en la lista. No mames. O sea, creo que esa película estoy condicionada para oír la música y llorar, güey. O sea, que además la música es de James Horner. Sí. Y los productores son Steven Spielberg y George Lucas. Todos estamos condicionados a llorar con pie pequeño, ¿no? Con piecito. Güey, es que esto... No sé qué está más cabrón, güey. Si Mufasa con Simba o pie pequeño con su mamá. Con su mamá. O sea, no podría escoger. Es súper ropa, güey. Es súper ropa, güey. Es súper. Sí, o sea, esta sí está allá arriba. De los momentos más difíciles en pantalla, güey. No mames. Esta película, me acuerdo que de chiquito la veía una y otra. ¿Cómo pudieron, güey? Y otra. No, yo también la veía un chico. Yo sí la veía un chico. Porque sí, yo sufría. Una vez y me niego a volverla a ver. Sí sufría, güey, pero me gustaba. Me niego, güey. ¿Sabes por qué? Me gustaban tanto los dinosaurios. O sea, de chiquito yo sí fue así. Era fan. Me sabían los nombres de todos los dinosaurios. Tenía un libro de dinosaurios de este tamaño. Sí, yo también, güey. Pero también tenía mi enciclopedia, güey. Sí, entonces me sabía todo. Entonces amaba a los dinosaurios. Entonces quería ver todo. O sea, Jurassic Park, esta, todas las películas. O todo lo que tenía que ver con dinosaurios. Los dinoplatíbolos, güey. O sea, todo. Sí, porque aparte... De hecho, es lo que te iba a decir, güey. Güey, yo estaba tan obsesionado con los dinosaurios que con los dinoplatíbolos cuando mi hermano decía Ay, pero es que por qué si el villano de cuello largo y el bueno de cuello largo. O sea, ¿por qué uno se llama bronto y el otro es bráquio? Digo... ¿Dos minutos? Mira. Permíteme. Existen los brontosaurios y existen los brachiosaurios. Los brachiosaurios tienen estas madres en la frente donde tienen las cosas nasales. Y los brontosaurios no. Gracias. No, no, yo estaba clavadísimo, güey. Ya sé. No, sí. Esta película es un... Es un infortunio tras otro. O sea... Son de esas películas que están diseñadas para arruinarte el día con emociones. No, no. Y sufres... O sea, sufres toda la película con los personajes. Yo me acuerdo perfecto de los diente agudos. Porque ven que así les dicen a los T-Rex. A los T-Rex. Que así yo... Cada vez que salía el T-Rex me espantaba. O sea... Ya sé. Yo también. Porque aparte sí, el T-Rex estaba súper tétrico, ¿no? Sí era como un... Como un villano, pero un villano que estaba diseñado para darte miedo. Sí. Y lo habías visto matar a la mamá de Piecito durante el terremoto, ¿no? ¿Es un terremoto que hay? Es un terremoto, sí. Creo que sí. Y este... No me acuerdo de mi memoria ya... Entonces era como hijo de puta. Y ¿sabes qué? Me daba mucha risa el... El amigo de Piecito. El que era como todo lento y todo... ¿Patito? No, no, no. Patito es el chiquito, ¿no? No el otro. ¿Pietri? No, ese es el... El... El terodáctilo. El terodáctilo. El terodáctilo. El otro. El que era mi favorito. El que es gordito y lento y que también es más grande. Ah, el Spike. Spike. Ah, el que... Y la otra era Cera. Que no hablaba. Que era la única niña. Spike era el que no hablaba. Spike era... Era como un estegosaurio. Era un estegosaurio. Sí, ¿no? Exactamente. Ajá. Ese me... Porque creo que la película, la primera vez que lo vemos, nace, ¿no? Nace de un huevo y justo se traga todo el pasto que está alrededor. Sí, se ve precioso. Esa escena de él comiendo el pasto y me daba hambre. Te lo juro. Esa de paso veías cómo lo disfrutaba. A mí... ¿Sabes qué? Me sentaba como sopa de fideo. Así veía yo el pasto que estaba alrededor. La magia de las animaciones, ¿no? Bien hecha, sí. Había dos cosas que a mí se me antojaban y nunca, nunca he disfrutado. Ajá. Viendo a Bugs Bunny comer una zanahoria. Ah, no, yo tampoco. O sea, yo la veía y decía yo, oh, Dios santo, eso se ve delicioso. ¿Ah, sí? La mordí y yo dije, oh, no. Güey, Winnie Pooh con la miel. Con la miel. Ajá, Winnie Pooh con la miel también. Sí, 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 definitivamente. Cuando te dio una cuchara de miel. Sí, que le mete la mano así. ¿Cómo puedes, Winnie Pooh? Pero la otra era Popeye con las espinacas. También. Se ve tan deliciosa. Sí, no lo son. No lo son, güey. A mí también de esta película me encantaba la tricera tops. Sí, era. Sí, que era. Obvio, era la única niña, entonces era como. Y era una niña súper. Y era súper enojona, como yo. Sí, era mandona. Era mandona y enojona. Sí, sí, gracias. Sí, se mandan a la verga varias veces, ¿no? Ella y Pie Pequeño. Sí, sí, sí. Lo que sí, nunca vi las secuelas. Las siete u ocho, nueve o veinte secuelas que tiene. No, yo tampoco. Nunca las he visto. Nunca las vi. Tampoco. Me va a mí. Bueno, esta viene más a colación ahorita, justo en estas semanas, porque va a salir Coco. Pero ya teníamos una película muy parecida. Esta la puse pensando en ti, güey, porque yo no la he visto. No la has visto, güey. Esta película me ha dicho. Güey, no te la pierdas, es padrísima. Sí, no te la pierdas nunca y no se la pierdan si les gusta la animación, si les gusta Guillermo del Toro. El libro de la vida, The Book of Life. Qué buena película, qué buena película, de verdad. Todos los temas que trata igual y toma, toma, toca temas, un tema medio sensible ahí más para los mexicanos, porque el discurso de la película es completamente anticomercialización. No, 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 antitoros, güey, antitauromaquia. Ah, qué chingón. Sí, güey. Tan es así el antitaurinismo de la película que hay una canción que se llama Perdóname, Toro. Guau, güey, ahora tengo que ver esta película. No, tienes que verla, güey, es muy buena, muy buena. Es padrísima y, o sea, visualmente es... No, visualmente es hermosa. El mundo de los muertos, qué pedo, güey, no tiene madre. Está cabrón, güey. O sea, yo no sé... Además la vimos en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé cómo le van a hacer con Coco para que, o sea, seguramente estará al nivel, pero para sobrepasar eso, o sea... Sí, ahí está cabrón. Está increíble. Ay, está la canción... ¿Cuál? El bueno, el malo y el feo, que hacen un remake. Es que hacen... ¿Ves que te había dicho que...? O sea, el soundtrack está increíble de toda la película. Tienes canciones nuevas y hacen covers de canciones anteriores. Hay un cover de Creep, de Radiohead. Oh, mami. Pero como con mariachias de cuenta. Uno más. Pero está bien chingo, güey. O sea, está bien chido. Y ahí hacen un cover de... Ecstasy of Gold, del bueno y el malo y el feo. Pero aparte le ponen como un beat acá electrónico, güey, así... Ah, no, está bien, mamba. Pero suye muy chingo, güey. Está muy chingo. O sea, sí, 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 sí. Está muy bien hecho todo en la película. No la dirige Guillermo el Toro, la produce Guillermo el Toro. También Diego Luna, ¿no? Diego Luna es la voz de uno de... Diego Luna es una de las voces y aparte estoy casi seguro que él es uno de los productores. O sea, él fue uno de los masterminds del proyecto. Kate del Castillo es la Catrina, que la Catrina es una de las cosas... No, los personajes... El diseño del personaje. Qué cosa tan bonita. Fíjate. O sea... Y no había yo puesto esta película en la lista porque me caga. Casual. Pero fíjate, sí se tiene que hacer aprovechando, así como hablaste de lo epic, que van muy de la mano y siento yo que existe un serio problema con la representación de los símbolos de... ¿México? Bueno, de cultura, ¿no? O sea, lo llegamos a comentar así como de esto, la apropiación cultural. Cultural. Cultural apropiación. Que a mí me vale madres, ¿no? Sí. Es indiferente. Me da coraje cuando dentro del mismo país lo representan mal. Y esto es la película de la leyenda de la Llorona. Ah, no la he visto, güey. La leyenda de la Nahuala. No la he visto. Te la debo. Dios santo, güey. Dios santo. Hay calaveritas, güey, del Día de los Muertos que bailan, güey. Y lo hicieron... O sea, quisieron hacer su ardillita de... De la era de hielo. De la era de hielo. Y son estúpidos. Sale un... Ay, ¿cómo se llaman estas madres? Este... Ay, Dios santo. Se me fue... Los dragones estos, güey. ¿Pero cómo se llaman? Alebrijes. Los alebrijes, güey. Gracias, cabrón. Sale un alebrije, güey. Que es la voz de el Loco Valdés. Ya. Y es terrible. Y uno diría, tiene potencial, pero no. Uno pensaría que tiene potencial. El Loco Valdés claramente está interpretando al personaje de Lobo Feroz. El Loco Valdés no sabe actuar. O más bien, no sabe actuar diferente. Sí, no. Todos sus putos personajes son idénticos. Y es terrible, güey. Terrible. Yo fui a ver... Estaba yo súper emocionado. Dije, no mames. La primera película animada. Fui a una función especial que dieron en la Ibero. Yo estaba súper emocionado. Y mamá. Puras mamadas. Porque el director es mexicano. Se llama Jorge R. Gutiérrez. Y a eso iba. Que ahora... Qué bonito escuchar que personas mexicanas al menos ya están manejando bien. Sí, meten la cuchara ahí. La representación cultural, güey. Sí, pero este está muy chingón. O sea, toda la mitología que meten mezclan todo. O sea, mezclan porque el villano es Xibalba. Ajá. Que es el dios de la muerte maya, ¿no? Qué chingón. O sea, que la región maya no tiene nada que ver con la región. Que es Ron Perlman. Ajá. Que es la región de... No tiene nada que ver con la región del centro de México. Entonces, mezclan partes de todo, de toda este... La idiosincrasia mexicana. O sea, de todos lados meten cosas. O sea, las Corrías de Toros. O sea, El Día de Muertos, que es muy del centro de México. No sé. El sureste, ¿no? También. ¿Eh? Más del centro y sureste. Ah, del centro y sureste un poco. Los mariachis, que es obviamente de Jalisco. O sea, meten todo. Y además creo que... O sea, esta película te sube y te baja y te hace como sus calzones, güey. Porque hay partes que son muy chistosas. O sea, neta te cagas de risa. Sí. Hay partes que son súper épicas y gloriosas. Hay partes súper alegres. Y súper tristes. ¿No? O sea, bonitas. Y hay partes súper emotivas. Sí. Qué chido. ¿No? Que dices, no mames, estoy... Tengo el nudo en la garganta aquí, güey. Qué pedo. El chistecillo este, ¿te acuerdas del niño que está vendiendo churros en la plaza? Churros. Lleve sus churros. Y le caga una paloma a los churros, güey. Churros, churros, glaseados. Qué chingón, cabrón. No, mames. De hecho, venía en el tráiler, pero de todas maneras, a la hora que a la vez te cagas de nuevo de risa. Tiene cosas muy cagadas la película. Muy buena. La dirige Jorge R. Gutiérrez, que es mexicano. Y la produce Guillermo del Toro, que es mexicano. Perfecto. Pero vas tú, Memo. ¿De qué quieres hablar? Muy bien. Yo quiero hablar de Megamente. ¡Oh! ¡Palmolitas! ¡Palmolitas! ¿Olo? ¡La escuela! ¡Güey, qué buena película! ¡No mames! Muchísimas personas así, cuando les hablé, dije, no mames, es que tienes que ver esto, güey. Will Ferrell. Y así un chingo de gente. ¡Ay, Will Ferrell me da hueva! O sea, no tienes una idea. Pero con Tina Fey y con Brad Pitt. Es que Will Ferrell tiene cosas muy malas y tiene cosas muy buenas. Extraordinarias, güey. Extraordinarias. Y esta es una de ellas. Esta empezó a poner la moda. Que la culpo, güey. O sea, te culpo, Megamente. Por poner de moda este rollo de... ¿De los villanos? Vamos a contar la historia del villano incomprendido. ¿Como maléfica? Sí, güey. De ahí vino maléfica. De puta madre. De otras 500. Entonces... Hay Capitán Garfio, ¿no? También la apenas de... Sí, güey. La de... De Peter Pan. Sí, güey. Güey, el otro día la empecé a ver. Vi 10 minutos y dije, no puedo con esto, güey. Devuélvanme a Hook. Y con eso... Me muero. Llegaste a la escena cuando están cantando la de... No, güey. Ni siquiera llegué ahí. No, no, no. No, mames. No, ni siquiera. Ni siquiera llegaste a lo malo, güey. O sea, desertante antes de que empezara lo malo, güey. O sea, a mí déjenme con Hook y con la versión que hay de Peter Pan, que es padrísima. Con esas dos... De 2001, creo. De 2002. No, 2003. Por ahí. Y es lindísima. Padrísima. Música de James Newton Howard. Increíble, güey. Bueno. Megamente. Esta película tiene una de mis citas favoritas que lo he llegado a pensar, así decir. Responder en comentarios de videos, güey. Cuando me dicen, Memo, eres el mejor. Gracias. Gracias. Ya sé cuál. Gracias, ciudadano promedio. No mames. Me encanta esa cita. Es de lo mejor. Es de lo mejor de la película. Ay, no mames. No, cuando está Megamente también con la grabadora que quiere poner, bueno, ACDC, ya sabes, su música de villano. Y de repente empieza a ti. La música en esta película es excelente. Sí, la selección, la elección de música es perfecta. Cuando Michael Jackson, cuando ya están entrando al City Hall. Ajá. Sí. Ay, qué chingón, güey. Y el pez, el minion que tiene. Es de los mejores. Es de los mejores sidekicks para un villano que ha habido jamás. No, y que al final, cuando crees que se va a morir o crees que está muerto, o sea, neta sufres, güey. Sí, güey. O sea, neta, si dices, no mames, pez, güey. Sí, pero esta época madre, cómo nada más lo agarra el viento al agua y dice, ay, güey, es un pinche dramático, güey. Ya me siento mucho mejor. Y el villano es cagante. Cagante. Este, el pelirrojo que no tiene alma, güey. John Agil. Ajá. Es cierto. Estúpido John Agil. Este, este momento cuando, cuando, cuando piensa que mata a este, a, ay, ¿cómo se llama el superhéroe? Ultraman. ¿A Ultraman? No. ¿Sí es Ultraman? No, 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 es este, es. Metroman. Metroman. Sí, es este momento cuando cree que mata a Metroman, o sea, que ya ganó, que ni él se la cree, así de, lo logré. Y todo el mundo se queda así de, neta, neta, si lo mataste. No mames, no tiene, o sea, está de huevos. Y es que también. Tina Fey es la, es la, la chava, la reportera que, que ya le, ya se sabe, entonces hay los tiburones, ¿no? Y hay, no sé qué. Así, pero aparte, estoy seguro que no viste venir esto. Ah, tiburones. Y el otro se dice, ah, entonces. Es excelente. Y de hecho, bueno, spoilers para, para Megamente. Cuando está la explicación de Metroman. ¿De por qué se desaparece? Pero el güey así como agarra su supervisión y el güey se va a la biblioteca, está leyendo, está tomando, agarra un refresco y todavía lo deja en el aire. No, mames. Ay, sí, güey. Es genial, genial. Y Brad Pitt como ese personaje es, qué gran twist. Porque yo pensé, o sea, cuando llega Metroman a, a pelear, dije, odio, sí, qué chingón. Sí, es súper épico. Pero el güey sí se vio gente, güey, no era él, cabrón. El güey sí se quedó tocando música en su pinche guarida, cabrón. ¿No? Sí, güey, qué, qué, qué gran clímax de esa película. Híjole, cuando pone la música de ACDC con todos los robots haciendo su cara. Sí, 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 sí. La madre, esa pinche guitarra. No, mames, es la mamada, güey, la mamada, cabrón. ¿Qué dice? Lo único que, lo único que te falta es este, que no has aprendido para ser un gran villano. Es el espectáculo. Oye, y salen luces y vapor y dices, no, wow. ¡Megamente, eres la mamada, cabrón! Es divertidísima, divertidísima esa peli. Muy buena. No, no, mames, cuando se hace pasar. No, es que sigo. Todo, todo en la película. Ya vas a contar la película completa. Bueno, ahora yo los voy a bajar de esa nube de optimismo. Vamos a regresar a depresiones. Vamos a regresar a depresiones. Es que estoy ahorita con Steven Spielberg, güey. Así que también es productor de esta película. Y estoy viendo que es el mismo director de Pie Pequeño y The American Tale. Un cuento americano. O sea, es el mismo director, ¿no? Steven Spielberg de productor. Y James Horner en... En la música. En la música. Güey, esta película... ¿Cómo se llama? Le estaba diciendo... Antes de empezar a grabar que está súper cerca de mi corazón. Porque, o sea, es del 86. Yo nací en el 85. ¿No? Entonces... Se ve que mis papás me la ponían ultra chiquitititita, ¿no? Para entretenerme. Y neta... Es de las... Creo que es la primera canción que me aprendí en toda mi vida. La de Somewhere Out There. La de Allá Fuera. Somewhere Out There. Que están cantando Fievel y su hermana. Porque, bueno, vaya, la película trata de esta emigración de Rusia a Norteamérica. Porque se supone que en Norteamérica no hay gatos, ¿no? Y este... Que puedan cazar a la familia Ratonovich. Ratonovich. Y en el camino, Fievel se pierde en una tormenta, ¿no? Una naufraga. Súper dramático. Súper dramático. O sea, estos cuates querían hacer películas de animación. Pero qué pedo, güey. O sea, con la depresión. Y esta canción en la que están cantando Fievel y su hermana esperando encontrarse. ¿No? ¿Qué cosa? O sea, a mí me da muchísima ternura. Me encanta esa secuencia. Sí, fíjate que tiene muy buenos personajes. O sea, el papá me gusta mucho. Ajá. El papá en esa película. De hecho, en esa escena cuando están en la niebla y se están gritando. Papá, papá. Sí, sí, sí. Y no se encuentran. ¡Qué pedo! ¡Puta madre, güey! ¡Qué pedo! Es que ya llevas toda la película llena de drama con cosas espantosas que le han pasado. Pobre chamaco, güey. Ajá. Y ahora resulta que la pinche niebla es la que va a estropear todo. Se hace. No, ¿te acuerdas también de... O sea, cómo quieren espantar a los gatos que hacen como estos... Estos gatos que son como mecánicos. Ajá. ¡Qué horror! Eran horribles, güey. Yo me acuerdo que me espantaban muy cabrón. Sí, sí, sí. Y que hacen también esta ratota gigantesca. Ah, esa rata estaba bien chida, güey. O sea, bien chida, pero yo me acuerdo que me espantaba. Bueno, sí. Y también tigre, que es un gato. El gato, ese tigre está súper chido. Ese personaje es muy chingón. No me acuerdo quién decía la voz. Creo que... No me acuerdo si era Dom de Luis. Déjame checarte. Pero... ¡Qué buen personaje! ¡Qué bonita! Dom de Luis. Ah, fíjate. Ahí está. Híjole, esa mancuerna que hace con Fiebel. Sí. Es súper bonita, súper bonita. Y después, creo que esta es una de... Bueno, a mi criterio, ¿verdad? No sé qué piensen otras personas. Es una de las pocas ocasiones en las que hay una secuela. Y la secuela es buenísima también, que es Fiebel va al oeste. Esa no la he visto. Que deciden los papás ir a hacer fortuna, ¿no? En este pedo de la fiebre del oro y así. Padrísima también. Y vuelve a salir tigre y la hermana ya está más grande, ¿no? Y este... Órale, ya se nos acostumbraba que crecieran los personajes con las secuelas. No, o sea, tanto Fiebel como la hermana ya están más grandes. Ya están en otro pedo. O sea, pero ya es la misma onda de Fiebel se vuelve a perder. Y la no sé qué. Y ta, 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 ta. ¿No? Pero es muy buena. Es muy buena. Y la música sigue siendo épica. Y ya se desmaneja en esta parte como de el can-can y las cantinas y no sé qué. O sea, es padre, padre. Y aparte fue la época en la que fue cuando Spielberg estaba queriendo empezar a competir con Disney. O sea, su primer intento fue las aventuras de Pie Pequeño y que de hecho ganó. No, primero es esta. Porque Pie Pequeño es del 88. Primero es esta y luego es Pie Pequeño. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, de hecho ahí fue cuando Disney estaba en la lona. Sí, que lo vimos, ¿no? En los 80. Justo antes de La Sirenita. Sí. Que está hecho como una catástrofe. Sí, que de hecho, ajá, yo, ajá, puta, se me acaban de ocurrir dos películas que tengo que tocar, güey. Pero vas primero JP. Espera, rápido, antes de que termines de hablar. No solo hay una secuela en American Tail, hay otras dos. Ah, no mames, ahí sí ya. El tesoro de la isla de Manhattan y el misterio del monstruo nocturno. Ok, aparentemente este mismo estudio aplicó la misma fórmula con Pie Pequeño, güey. Vamos a hacer siete. Diecisiete iguales, sí. Diecisiete iguales, quinientas secuelas, pues sí. Y en todas que se pierda Five Oaks. Sí, seguramente. No, bueno, no he visto ninguna de las secuelas. Y de hecho, la American Tail sí la vi, pero igual que Ferengully, la he de haber visto a los cinco años y jamás la volví a ver, ¿no? Entonces, porque sí tengo la memoria de los ratoncitos y de todo, de haberla visto, pero no. Así que te pueda yo recitar la historia. Ya. Ah, yo quiero hablar ahora de South Park. Bigger, ¿cómo es? Bigger, longer and uncut. ¿Sabes lo que más, lo que más recuerdo y lo que más risa me da? ¿Tú la viste, Memo? Sí, güey, me encanta, me fascina. Yo sé que tú si no la viste, ¿verdad? No, sí la vi como a los 17 años una vez. Ya. Lo que más me acuerdo de la película, lo que más risa me da es la canción de Cartman. Ah, sí. De Carl's mom's a bitch. Pero que de repente le empiezan a hacer coritos a todos los niños del kinder. No, 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 no. No mames, no mames. Y cae el emputadísimo, güey. Shut the fuck up, Cartman. O también la canción esta del diablo, güey. No, espera, la del patinador, güey. La de... Ryan Montana. ¿Cómo se llama? Ay. Algo montano, ¿no? Es como... What would Ryan Montana do? Sí, algo así era, güey. No, no, no. Para mi gusto, bueno, el mashup que tiene la película de las canciones cuando todos que claramente están queriendo hacer un homenaje a Los Miserables, que empiezan a todos cantar sus respectivos tramos. Sí, sí, como en Los Miserables. Ajá, que es cuando, cuando, que empieza la película con, este, la resistencia. Ajá. Este, híjole, con el francésito de, no, resistance, carry on, lives on, no mames. Y de repente vemos a las mamás, tomorrow night, ah, no, las tropas, tomorrow night will be entertained, tomorrow night. Y este, blame Canada. Blame Canada. Y con el diablo, güey, cantando de, este, somewhere. We're so much, güey. Es que, es que estos güeyes, Trey Parker y Matt Stone, son unos, así como el, como el de Family Guy, ¿cómo se llama? Seth, Seth MacFarlane. Son como, además de, de, de ser genecillos para escribir, o sea, sus, los episodios normales de sus respectivos shows, para escribir canciones. Son extraordinarios. Son extraordinarios. O sea, están cabrones, o sea, estos dos güeyes y, y Seth MacFarlane, los tres, están muy cabrones. Estos dos güeyes también especiales, o sea, no solo esta película de South Park, pero su, su show de, de, en Broadway que tienen el de, The Book of Mormon, burlándose de los, de los mormones. No mames. Sí. Ha ganado todos los premios del mundo. Güey, había lista de espera, creo que de seis meses, si querías entrar a verla, cabrón. Ya sé, están, están muy cabrones estos güeyes, sí son genecillos ahí para, para todo lo que hacen. Si, si algún día llego a hacer algún especial de, ah, los mejores musicales o así, mis musicales favoritos, espero que no se me va a olvidar esta, porque sin duda está en mi top 10, mi top 9, de las mejores musicales que hay, güey, es, güey, es que, shout your fucking face, I'm the fucker. No mames, güey, no. Güey, de las mejores puntadas que tiene esta película es cuando están el diablo con Saddam Hussein en la cama. Ya sé. Y el diablo está tratando de tener una conversación sentimental y Saddam. Es un hijo de puta. Hey, Satan, y saca un pito, güey, y dice, güey, ¿qué estás haciendo? Es falso. O sea, te está pasando muy de la pecho. Hey, Satan, y saca otra, güey. Dice, güey, me voy. Sí, también es falso, güey. No mames, es excelente, güey. Sí, no, no, no tiene más de la película y, y. O sea, después de los Simpsons y justo este South Park. South Park viene a tomar como ese manto que empieza a dejar los Simpsons en esta época, más o menos, ¿no? Después de la décima y de la onceava temporada que los Simpsons van en picada. South Park sube y toma este manto de las series de animación para adultos políticamente incorrectas, que les vale madre completamente. Y se mantienen frescos, güey. Sí. Todo es fresco con ellos, güey. Hasta la fecha no han, no han, no han soltado la vara. Sí, güey. O sea, no sé si ven ustedes Rick and Morty. Sí. Bueno, ves que hasta ya en la última temporada ya hicieron una broma. Sí, de que South Park ya lo hizo, güey. Es decir, güey, ese era el chiste de South Park, de que los Simpsons ya lo han hecho, güey. Lo de Minecraft, ¿no? Sí, güey. Sí. Ah, pero sí, ¿qué cagada es esta película de South Park? Sí salió en los cines, ¿no? Sí estuvo en cines. Sí, o sea, sí estuvo en cines. La tengo que volver a ver porque es un chiste. O sea, neta la vi una vez. Ajá. Y nunca más. Ya. Sí. Ahí está atrás, si se la quieren llevar. Cuando me devuelvan una película que tiene desde que fundamos el canal. Ya la vendimos. Maldita sea, güey. O sea, ya olvídate de Tombstone. Mames, más de tres años. No, güey, está en mi librero. Está en mi librero, güey. O sea, literal. Y se ve súper chida, güey. Porque la caja es bien bonita. La neta queda bien en el libro de Marta. No sé si ya la rechazó. Porque la verdad sí está chida. Ya la vimos y está muy chingona. Sí, ya. Ya embona, güey. Sí. Con el mobiliario. Dios mío. Oye, este... Le me mentí. Y fíjate, voy a mencionar dos películas porque precisamente... Estaban ligadas a lo que estábamos hablando hace ratito. Entonces yo también voy a mencionar dos de una vez, güey. Bueno, están ligadas, güey. Son secuelas. Pero que van ligadas a lo que estaba yo comentando hace ratito acerca del debacle tremendo con Disney. Y de hecho, cuando dicen que el momento más bajo de Disney, o sea, que Disney ha tenido, fue cuando perdió en... O sea, se estrenó al mismo tiempo con esta película y perdió contra esta película. Los cariñositos, güey. No. No mames, los ositos cariñositos, güey. Era buenísima. Esta es de las pocas franquicias que defenderé, güey, hasta la muerte. Es estupidísima. Es ridícula. Yo la defiendo contigo, güey. La defiendo contigo sin pedos. Pero también entiendo a qué mercado va, güey. ¿A qué mercado va, güey? A niños, güey. Y yo cuando estaba chiquito me gustaba, güey. Güey, yo me dibujaba, me dibujaba en la panza cosas, güey. ¿Neta? Sí, me dibujaba así con plumones o con pintura de labios de mi mamá. Me dibujaba corazones, güey. Y así, y sacaba la panza yo así de... Ya sabes. Te quieres mear de la risa, güey. Yo siempre, cuando introdujeron a los primos, a los Care Bear Cousins, que eran los animales. Mi favorito era el conejo. Ajá. Me decían, no mames, yo soy el conejo. Y siempre dije, güey, yo soy el conejo, güey. Los ositos cariñositos, güey. Es el más chingón de todos. Cuando salió una película, ya no se estrenó en cines, güey, sino ya fue de las que salieron. Sí, directo a película. Ajá, directo a video. Fue uno de que hicieron una parodia de... Bueno, metieron la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. En el que el conejo blanco, este, que está persiguiendo a Alicia, es el tío del conejo. Pero en esa película revelan que el conejo es mujer, güey. ¡No! Entonces me partió el corazón, güey. Yo decía, no mames, pero si yo era... Güey, ¿por qué me hacen esto, güey? ¡Te amo, güey! Sí. A mí me encantaba el leoncito. Y había un osito que era como azulito oscuro, como morado. Gruñón. Ajá. El grumpy. No te sé cómo me identifico con todos los personajes grumpis de todas las películas, güey. Los enamorados. Sí, sí, sí. ¿Cuál era tu pitufo favorito? No voy a responder esa pregunta. Ni tampoco cuál era mi enanito de blanca nieve favorito. Güey, que todos se llamaban igual, güey. Todos. Todos se llamaban exactamente igual. No, a mí yo sí tengo que confesar que desde chiquito los cariñositos me cagaron la madre. Toda la vida. Surprising no. Toda la vida me han cagado. Y la verdad, o sea, y ustedes saben, no soy tampoco así de que odio todo lo cursi, o sea, porque si hay cosas, este... Si te amas a los teletubbies, güey. Ok, no. Silencio incómodo. Ok, sí, va a ver. Sí hay un historial entonces más. No, pero no, los cariñositos, no sé, como que nunca... Me acuerdo de cuando llegaban los primos, que eran los demás animales, todavía ahí me caía un poco en gracia. Porque había más animales. El león, me acuerdo que el león me gustaba. Sí. Este, pero cuando eran los puros ositos, eras yo así como que... ¿Qué? 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 No, y son estúpidas estas películas. Son estúpidas, güey. Apenas las revisité, güey. Las pusieron en Netflix. ¿Neta? Sí, güey. Bueno, apenas hace un año, güey. Ajá. No mames, neta voy a llegar a mi casa a buscarla, güey. No sé si sigan, güey, pero a lo mejor, güey. Las revisité y dije, ok. Definitivamente estaban hechas para niños. Es lo mismo que me pasó con los dinoplatíbolos, güey. Ajá. No, güey, los dinoplatíbolos son los dinoplatíbolos. No te metas ahí, güey. No te sorprendería ver que... No te metas con mi infancia. Por eso la nueva regla es no revisites viejas pasiones. Déjalo. Déjalo en el Edén. En el limbo dorado en el que ha estado toda la vida. Ya sé. Pero sí, fue considerado la caída más baja de Disney cuando perdieron. ¿Y qué película sale contra los cariñositos? Creo que la que perdió fue la de... Y no me citen en esto, pero creo que fue la de... Ay, la del gatito huérfano que hacen este... ¿Oliver? Oliver y sus amigos. Pues no me sorprendería. Sí, creo que fue esa. Que también fue el mismo fin de semana. Bueno, no, creo que Oliver fue contra Pie Pequeño. Este, pero... No sé. Ahorita lo reviso y continúa Marta. Y yo ahorita les... Güey, hablando de cosas estúpidas, ¿sabes? Me amo. No mames. Güey, esta película, cuando yo la veía de chiquita, era mi máximo, güey. La vi neta no sé cuántas veces. Amaba la música. Me cagaba de risa, güey, viéndola. Es La princesa encantada o The Swan Princess. No, sí. Ajá. Este... Estoy viendo que fue dirigida por un exdirector de Disney Pictures, que se llama Richard Rich. Así de, sí existe Ricky Ricón. No mames. Ajá. Y... Pero es de 1994. Entonces es justo cuando sale... Cuando Disney agarra su segundo aire, ¿no? Y empieza Aladín, La fe y la bestia, El rey león, ta, 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 ta. Es cuando sale esta película. Sí, el rey león. Y obviamente... ¡Cuá, cuá, cuá! ¿No? No hace un peso. Pero, este... Bueno, a lo que sí fue nominada fue a Mejor canción original. Que la canción principal es muy, muy chida. Se llama Far Longer Than Forever. Este... Pero perdió contra... Este... ¡Ay! ¡El tonjón! ¡Dios mío! ¿Puedes sentir el amor hoy en la noche? ¿Puedes sentir el amor hoy en la noche? No, entonces... ¡Obvio! Obviamente, perdió. Ok. Y estoy viendo aquí que hizo... Hizo... Hizo nueve millones de dólares contra un presupuesto de 21. Sí, 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 sí. Por pérdida total. ¡Mua, mua, mua! Y de hecho, hace poco... O sea, yo creo que hace como un año... Me acordé de ella y me emocioné muchísimo. Y le dije a JPG que la quería ver. Y le empecé a buscar videos en YouTube así. Y le di... Es que mira esta parte. Yo me acuerdo que me cagaba de risa. Y le empecé a ver. Y yo así de... Esto está muy mal hecho. ¿Ya sabes? Vuelvo a decir, güey. No revisites mis pasiones. ¡Mamá, güey! O sea, sufrí una decepción porque además... Ya después le dije a mi hermana... Y la vimos, mi hermana y yo. Porque a las dos nos encantaba. Y las dos así de... ¡Qué pedo, güey! Porque además los sidekicks de la princesa... Que obviamente se retoma... O está basada en el lago de los cisnes, ¿no? Que dices... ¡No mames, güey! O sea, esto... Esto tiene potencial, ya sabes. No, 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 no. No. Yo no te quería... Una serie de decisiones estúpidas y de cursilerías y de todo, güey. Porque esta película es súper estúpida. Y esta película cae con la misma estupidez y clichés. Que ahí es el problema. Que la película es tan estúpida que no se lo pasas, ¿no? Ajá. De cuando... Cuando tiene esta maldición... Ajá. Y en lugar de decirle a su familia o al príncipe... Ajá. Oye, tengo este problema, güey. Por eso no puedo estar contigo. O sea... Ayúdame. Ayúdame. No, decide... No, decirle a nadie. Dicen... ¡Güey! Me lleva la verga. Sí, 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 sí. No, no, no. Y esos clichés de que... Güey, si hubieras abierto la boca... Esto se hubiera solucionado mucho más sencillo. Creo que el único personaje que continuó cayéndome bien... O sea, de cuando era chiquita a ahorita... Es el... El que es como el mayordomo del palacio. El que es el... Como profesor o... No sé qué. Del príncipe Derek. Ah, sí. Así de... Que después de que Derek le dice una pendejada... La princesa se voltea así de... Sí, deberías escribir un libro. ¿Cómo ofender a una mujer en cinco sílabas o menos? Ese fue el único güey que me continuó cayendo bien... O sea, ya en la adultez, güey. Porque aparte el mismo príncipe es un ojete. O sea, practicando tiro al blanco con todos sus súbditos... Con los sirvientes. Con los sirvientes. Así con manzanas por todos lados. Y el güey le da a todo. Así es... Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué estás asociando a tu gente, güey? Y solo quiere a Odette porque es bonita. Sí. Sí, no es una buena película esta. Entonces sí es justo que haya hecho nueve millones de dólares contra un presupuesto 21. Sí, sí es justo. La neta sí es muy justo. De hecho, hasta da gusto que haya hecho esto. No paguemos por mediocridad. Pero bueno, les hago... Ahora sí los interrumpo. Contra la película que sacó Disney, que perdió contra los ositos cariñositos, fue El Caldero Oscuro. Ah, ya. Ah, pues sí. Pero bueno, continuando. Yo quiero hablar de una película que también me perdí en el cine. Y de hecho, la verdad no... Ni siquiera recuerdo haberla visto, este... Ni siquiera recuerdo haberla visto como anunciada, ni el tráiler, ni el póster, ni nada. Y es una película de Steven Spielberg. Las aventuras de Tintín del 2011. Es hermosa, güey. Es hermosa, güey. Marta y yo la vimos en un camión, igual un día en camino a México. Sí, de las de Agüevo. Y así, y justo empezó y los dos, me acuerdo que los dos, así como... Ay, bueno, a ver, ¿no? Y nos fue atrapando. Porque además íbamos con tus primas y con Memo. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Íbamos todos juntos, empezamos a ver la película y todos nos íbamos cagando de risa. Y íbamos así, todos... Ah, sí, todo como echando desmadre en el camión con la película, güey. Entonces, o sea, sí, sí, como que es un bonito recuerdo. Y la película es muy buena. Es que además estoy viendo que hay una serie de personajes involucrados en esta película. No mamen. Steven Spielberg, Peter Jackson, Kathleen Kennedy, Edgar Wright, Andy Serkis... Nick Frost. ¡Qué pedo! Daniel Craig, Jamie Bell. Sí, o sea, el cast y la producción de la película es de 10. Sí, de hecho, el proyecto estrictamente surgió por esta alianza entre Spielberg y Peter Jackson. Y la propuesta fue, ok, tú diriges la primera y yo la produzco. Ajá. Y en la secuela yo la dirijo y tú la produces. ¿Y qué pasó con la secuela? Pues que la película no hizo dinero. Y está muy buena, güey. Y eso es muy necesario para... Y la música es de John Williams. Pregúntale la presa del cisne, güey, esa chingadera, güey. Sí, pues estoy viendo que el box office es de 374 millones contra un presupuesto de 135. O así dobleteó, por lo menos. Igual se hizo dinero. Igual debe estar incluyendo en todo el mundo, no solamente Estados Unidos. Sí, eso es todo el mundo, pero también hay que tomar en cuenta que lo que hizo en taquilla hay que restarle una tercera parte, que es lo que se queda con los cines. Y aparte, al presupuesto original hay que aventarle más o menos... ¿Cuánto dices que fue de presupuesto? 135 millones. Hay que aventarle más o menos como unos 100 millones extras de mercadotecnia y distribución. Eso es un cabrón. Entonces estamos hablando que la película prácticamente salió a la par. Sí, no. De lo que hizo. No, pero la película es buenérrima y este... Obviamente, bueno, no sé si sepan, pero está basada la película en una serie de cómics. Son belgas. Sí, el autor original es belga. Es un caricaturista belga. Se llama Hergue. Hergue. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Él tiene su serie de cómics de Tintín, pero son viejísimos. O sea, los cómics no sé de qué año son exactamente, pero son muy viejos y son clásicos de... Yo me acuerdo de mi papá hablando de esos cómics. Ajá, o sea, son clásicos cómics de todo el mundo de habla francesa. Ajá, es de Francia. De hecho, la esposa de un amigo mío me enseñó a cómo se... Estrictamente hablando, o sea, en francés es Tantán. Tantán. Seguramente sí, porque pinches franceses pronuncian cómo se les daba. Sí, güey. Les vale madres. Sinchan los huevos. Yo conocí los cómics de Tantán en casa de Jean-Michel, es mi primo que es francés. Él tenía un chorro de cómics de Tantán. Y obviamente yo no entendía ni madres, pero me gustaba mucho. Me gustaba mucho estarlos ojeando y estarlos viendo porque se veían interesantes, a pesar de que no yo entendía yo ni madres de lo que estaban, de lo que trataba. Y te digo, nunca me enteré que se iban a hacer la película ni nada hasta que nos la encontramos en el camión un día. Y qué grata sorpresa, la verdad. Y sabes que esta película tiene probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo explotar la animación a computadora. Sí. La secuencia cuando se está cayendo el edificio y están entrando, saliendo por ventanas, la cámara está siguiendo a los personajes, está girando 360 grados. Sí, 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 sí. Vi eso y dije, ¿por qué no exploran más este tipo de tomas, este tipo de secuencias? Estás creando algo de la nada. Ya sé. Y esta película es la primera que veo realmente que explora, que pases por hoyitos, que estén, que esté lleno de acción en cuadro y que los muros no te estén deteniendo. Sí, cosas imposibles que en una live action tradicional no podrías hacer. Exactamente, exactamente. O sea, ¿por qué no explorar más por ahí? Y esta película lo hace a la perfección. Sí, es buenísima. Y además tiene un humor bastante chingón, güey. El capitán que es un borracho. El capitán es excelente. El capitán se lleva la película, güey, con todas sus pendejadas. No mames. Sí, tienes muy buenos momentos. Tienen momentos muy pendejos. Honestamente, me caga Tantan. Ah, sí, creo que Tantan es lo... Ajá, creo que es lo menos chido de toda la película. Sí, por eso el capitán es cagadísimo. Su perrito Milú es la neta. Todo es excelente. Lo que más me caga de Tintín es que todo lo piensa en voz alta. Eso, cuando llega a su habitación y está todo roto y el barco está roto y el mástil se rompió. Y que el güey saca esto y empieza a hablar en voz alta. Oh, ¿esto será esto? Ah, el unicornio. No sé cuántos. Ah, oh, Milú, esto está conectado con esto. Y empieza a hablar en voz alta y saca todas sus teorías. Que dije, diálogos de exposición me lleva a la... Pero ahí también se puede entender que le está hablando a Milú. O sea... Sí, bueno, entonces me habla que entonces el Tintín es... Esquizofrénico. Esquizofrénico. ¿Qué tú no le hablas a tus perros, Memo? ¿O a tus gatos? ¿Por qué te he visto? Es una buena pregunta. Siguiente película. Ah, ¿la dijiste tú? Sí, va, va. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente película, ya voy, ya voy. Quiero hablar de... Sí, no, tenemos... Tenemos que hablar de Madagascar, ¿cabes? Sí, sí tenemos que hablar de Madagascar. Capital Antananarivo. Mi amor. No estamos hablando de la isla. ¿Es en serio? ¿Es en serio, güey? Güey, neta, tengo un pedo porque en sexto de primaria nos hicieron aprendernos a todos los países con sus capitales, güey, y me sé África de memoria, güey. ¿Es en serio? Sí, o sea, puedo empezar así de Marruecos, Rabada, Targelia, Argel, Túnez, Túnez, Livia, Trípoli, Egipto, El Cairo, Sahara Occidental, El Ayun. Ajá, como Animeña. De Yaku. Sí, sí, sí. Güey, güey, hablando de esto, hace rato estaba pensando que deberíamos hacer un podcast, ya después si quieren, porque no mames, animación ha durado un chingo, de nuestras caricaturas favoritas, güey, cuando éramos chicos. De series de televisión. Sí, eso estaría chido. We totally should. Pero series de televisión, de animación. De animación. Sí, 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 sí. Así, las pataventuras, Animaniacs. Me gusta esa idea. Invasor Sim, bueno, ya. Invasor Sim era la mamada. Qué buena era. Madagascar. Madagascar. Capital Antananarivo. I swear to God. Qué bueno que lo repetiste, güey, pero ya se me olvidó. Fíjate, Madagascar es... Yo nada más he visto las primeras dos. La tercera, honestamente, no la he terminado. La tercera es la de Europa y el tren. Exactamente. Yo sí la vi. La primera es cuando viajan a Madagascar. La segunda es cuando viajan a África. África. Que Alex, por alguna extraña razón y leyes de la probabilidad y estadística, se topa con su papá. Porque... África no es tan grande. Porque guionismo. Sí, güey, exactamente. Güey, yo... El león es una sola sección. Yo pienso en Madagascar y nada más en mi cabeza empieza... Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Creo que es lo único que me encaja de la película. Me gusta. El pinche Rey Lemur y sigue cantando Quiero mover. A mí la verdad sí me gusta, güey. No voy a negar, güey. A mí me da muchísima risa. Sí me ríen, güey. Pero mi momento favorito de la primera película es cuando se reencuentran la cebra con... O sea, Marti con Alex en la playa. Dicen, Marti. ¡Alex! ¡Marti! ¡Alex! ¡Marti! ¡Alex! ¡Marti! Ya sé. Esa escena la podría yo ver y ver y ver y me muero de la risa, güey. Es muy cagada. Y también, o sea, en la primera película, Los Pingüinos, güey. Los Pingüinos son extraordinarios. Y después la cagan haciendo una película nomás de Los Pingüinos. Y una serie, nada más de Los Pingüinos. Los Pingüinos están viendo su serie, pero yo no he visto la película de Los Pingüinos, pero he escuchado que es buena, pero no la he visto. Yo la empecé a ver y... Mira, no sé, pero esta escena de Los Pingüinos, cuando por fin llegan a este... Al Ártico. Al Antártico. Al Antártico. Está horrible. Está horrible. No tiene mal. Vámonos de regreso. Pero que están de los cuatro parados. Está horrible. Vámonos. Y la verdad es que es eso. O sea, son extraordinarios personajes secundarios. Híjole, es que la forma en la que habla el mero mero de Los Pingüinos. O sea, muchachos, tenemos que hablar, tenemos que ayudar a nuestro amigo monocromático. Güey, la dos, la de África, este... Todas las secuencias de los pingüinos con los chimpancés. Que ves que los ponen a trabajar. Y o los chimpancés hacen un sindicato y entran en cuelga. Ya no quieren trabajar. Y se ponen a negociar con los pingüinos. Y luego que van a rescatar a Alex y a su papá en el avión este que construyeron. Y hacen la cadena de changuitos como los juguetes para rescatarlos. Pero dicen, diles que no sé qué cosa. Y se pasa y dice, nada que ver el mensaje. No, pero no sé qué. Y regresa el mensaje y otra vez nada que ver. Yo estaba tirado en el suelo de la risa. O sea, siento que de la misma forma, te digo, no. O sea, tú ya viste la tercera. ¿También es igual de buena que las primeras dos? No, sí es un escalón abajo, pero sí tiene cositas geniales. Por ejemplo, hay... Porque todo el chiste de la tercera es que se unen como a un circo que está recorriendo Europa. Y en el circo hay un tigre que es ruso. Entonces, cada vez que sale el tigre y empieza a hablar, se oye de fondo el himno de la Unión Soviética. ¡No mames! Y entonces, ¡no mames! ¡No mames! Me cago de risa cada que habla el puto tigre. Es como el video que anda circulando en Facebook de el periquito que marcha y te suena esta canción. ¡No mames! Me cago de risa. Así es este puto tigre también. Y fíjate que eso habla perfectamente de esta serie, de esta trilogía. Está llena de extraordinarias ideas. ¡No mames! La viejita, güey, obsesionada que se madrea a Alex en la primera, güey. Y en la segunda se vuelve la líder, güey. Y ya se siente como pinche Lord of the Flies, güey. El asunto con los turistas, güey. Ya sé. Dices, ¡qué chingonería! Y creo que en la tercera tengo entendido que hay como una cazadora, ¿no? Una romadora o algo así. Sí, hay una cazadora. O sea, este concepto que tiene... O sea, la segunda a mí me encantó. La segunda es buenísima. O sea, creo que el villano es la voz de Alec Baldwin. También. Es estúpido Alec Baldwin cada vez que hace la voz en cualquier película. Es genial. Es genial. Y este... Y la verdad, todo este concepto... O sea, es interesante el mensaje que intentan enviar en la segunda. De decir, bueno, es que así es como te tienes que comportar. Porque eres el león. De hecho, está cagado porque la primera vez que tienen que pelear es... O sea, el güey piensa que es nada más un show. Ajá. Entonces, el güey empieza a bailar y todo. Y dices, ¡qué cagado! Sí, sí. Sí, güey. Son muy buenas estas películas. Además, este... Además, este... O sea, los cuatro principales. Alex, Marty, Melman y Gloria. Sus... Sus... Este... El cast, o sea... Sí, David Trimmer. Respectivamente, Ben Stiller, Chris Rock, David Trimmer y Jada Pickett Smith. Quedan perfectamente... O sea, obviamente hasta tomaron, ¿no? Porque... Porque Marty, que es Chris Rock, es igualito a Chris Rock. Obviamente tomaron expresiones de la cara y todo. Le compras perfectamente, aparte, toda su hiperactividad, güey, a Chris Rock. Sí, también. Y Ben Stiller es extraordinario. Y David Trimmer, o sea, Ross. Sí, como... Sí, güey. Como el Melman, la jirafa. Todo nerviosito. Todo nerviosito. Todo hipocondríaco. Aprensivo, güey. Sí. Ah, es muy... Sí, son muy buenas. Y la tercera, te digo, sí es un escalón de abajo, pero sigue siendo cagada en muchas cosas. Sí, ahora que aprendan a quedarse en la tercera, güey. Sí, que ya no hagan más, por favor, que ya... Sí, de Madagascar, 25. Como la era de hielo. Güey, me caga porque yo traigo el pesimismo a este podcast. Mira, es la única que no se está bebiendo. Puta madre. Yo creo que es eso, güey. El beber a nosotros nos sube el ánimo y nos está así este. Sí, pero es que tenemos que pelear, güey, porque también el alcohol es depresivo, güey. Marta está peleando, güey. Así está haciendo su misión, güey, de hacernos llorar, güey. Ya sé. Sí, 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 sí. Pero, güey, es que tenemos que hablar de esta peli. Ok. Be Wolf. Ah, sí. Del 2007. Dude, yo, o sea, yo me acuerdo que... Qué revolución de animación, ¿no? No mames, qué pedo. Bueno, también años antes ya había salido Final Fantasy. Ah, sí. No, entonces ya teníamos como ese antecedente que Final Fantasy fue... Sí fue la primera con ese tipo de animación. Y se la mamaron. Fue como de qué pedo. Entonces, cuando vi, ¿no? Que esta historia clásica la iban a hacer película y salían Angelina Jolie y Anthony Hopkins y Robin Wright Penn y John Malkovich y Brentan Gleeson. No mames. Sí, el cast está increíble. Fue como de, está bien, claro que la voy a ir a ver. Pero sí, yo nunca pensé que iba a ser una película porque es una película para adultos. 100%. Total, absolutamente. Entonces, sí, sí, recuerdo que primero me sacó de pedo el tono. O sea, porque tal cual, la matanza, la parte de la sexualidad, este, el maltrato, o sea, lo que quieras, ¿no? Y este, o sea, me acabó gustando muchísimo. Dije, no mames, qué chido. Pero sí, claro que todo el mundo que llevó a sus hijos, así de, ¡ay, vamos a ver pibos! Así de, sí, van a ver las chichis de Angelina Jolie. Ya sabes, o sea. Pero además, a mí me gustó muchísimo la fidelidad al cuento original de Beowulf, o sea, la leyenda. Sí, eso es increíble. Porque me gustó que exploraron. Es raro, güey, que veamos mitología nórdica, güey. Y viene, chav. Y viene. Exacto. Porque, por ejemplo, creo que había habido una película setentera de Beowulf, si no mal recuerdo, que estaba muy light. Sí. Muy, muy light. Y teníamos 13 guerreros, que no, que es, es Beowulf, pero es como la versión real, ¿no? De Beowulf, es como esta, este... De hecho, ahí hay unos datos históricos de 13 guerreros muy chingones, pero ya los platicaremos en otro podcast. Sí, eslamo, güey. Es buenísima, es buenísima. Eslamo. Pero, pero me gustó mucho eso de, de este, de este Beowulf, este, o sea, la fidelidad al cuento original. No, y el tono en el que termina súper sombrío, así como de que es súper deprimente, ¿no? Y, y, y aquí haciendo mancuerna de nuevo también Robert Zemeckis y Alan Silvestri. Robert Zemeckis, no mames. No, que, que, o sea, sí, sí me sorprendió porque yo me esperaba algo súper ligero a la mera hora, ¿no? Pero se agradece, o sea, fue como de, ok, gracias por darnos esta, esta versión, pues. Sí, porque es clasificación C. ¿Ah, sí? Sí, es exageradamente violenta, güey. Ya. Entonces, o sea, si no es clasificación C, tú... Ahora, igual en taquilla no le fue bien. No, nada, nada. Nada, nada. Estoy viendo que el presupuesto era de 150, o sea, millones. Ajá. Y recaudó 196, güey. No, no sacó. No, no, no. Y además, o sea, el guión es de Neil Gaiman. O sea, también... ¡Ah, qué pedo! Está cabrón. Sí, no, a mí me gustó muchísimo la película. No, creo que sí la vi en el cine, la verdad es que no me acuerdo, pero sí, sí me acuerdo que no la vi y me quedé impresionado. Además, como dices, de la animación. O sea, la captura de movimientos para la animación está cabrón. Yo me acuerdo cómo, qué perturbado estaba yo en la sala de cine cuando mata a... ¿Grendel? A Grendel. Sí. Es que eso se ve horrible. Que empieza a gritar. Hasta te sientes mal por Grendel, ¿no? No, mames, güey. O sea... De hecho, de hecho, te sientes... Bueno, yo me sentía mal por Grendel desde el principio porque en él no podía dormir del desmadre que hacían en la fiesta. O sea, nada más era un vecino molesto, güey. O sea, y los pinches vecinos eran... Vikingos. Pinches vikingos, güey. Pues no mames. Ya sé. Pero sí, güey, esta película me encanta. Me encanta. Es muy bueno. No, y así nada más como... Como side note, pues también Robert Zemeckis después nos da Scrooge, ¿no? Entonces ahí se ve cómo va evolucionando todo este miedo. Y antes de esto nos dio el expreso polar. Y el expreso polar. Sí, que tuvo como su serie ahí de quererse hacer... Sí, de que quiero hacer animación realista. Sí, el expreso polar, Beowulf y los fantasmas de Scrooge, ¿no? Sí, sí, los fantasmas de Scrooge. Sí, es genial. Ya hemos hablado. Y también es súper fiel al cuento. Es increíblemente fiel. O sea, en las partes súper oscuras. Exacto. Sí, güey. Me dio pánico, güey. Pero sí. J.P. Bueno, vamos a hablar de esta que nos gusta mucho a ti, a mí, Marta. Monster House. A mí también me gusta. Me la ganaste, carajo. Porque no me caes bien. No, pero Monster... También es Steven Spielberg. También es Steven Spielberg. Y yo llego a Monster House pensando que es una película para niños, de animación tradicional para niños. ¡Ni names! Nada que ver. O sea, la película está también, como Bill Wolf y como los fantasmas, es muy oscura. Y también la produce Robert Zemeckis junto con Steven Spielberg. Ajá. ¿Dónde vimos apenas una casa igualita? Ah, en IT. ¡En IT! En IT. De este año, la casa... Es prácticamente la misma casa. La casa donde encuentran a IT es igualita a la casa de Monster House. Idéntica. Idéntica, idéntica. Y muy ad hoc ahorita con... O sea, con esta onda, ¿no? Entre IT y Stranger Things. Es, o sea, completamente la ambientación, la animación es buenísima. Sí. ¿No? Y... Y los personajes. Los tres personajes principales. La chavita, el morrito principal y el gordito. Y el gordito, sí. La neta. ¿Qué tal la niñera y el novio, güey? Eso es súper nefastísimo. Ajá. Hay una... Hay una... Ahorita que me acordé que hablamos en el podcast pasado. Normalmente los sidekicks, los acompañantes gorditos, me dan pereza. O sea, como que ya está demasiado trillado. El cliché. Ajá. Ajá. Pero el gordito de esta película de Monster House me recuerda al gordito compañero de Paranorman. ¡Ah! Que tienen personalidad, güey. Sí, sí, sí. Claro. Que sí aportan a la historia y son muy... y aportan buena comedia, güey. Y es excelente, excelente. Y la historia de la esposa. De la esposa y el viejito, que el viejito es súper creepy también al principio. Estoy viendo imágenes ahorita. Y ya que entiendes qué pedo, se te parte el corazón, güey. Que era tan bueno, güey. O sea, yo no estoy tratando de proteger la chingada nomás. O sea, que la señora se burlaban tanto de ella. O sea, es una historia trágica. Es súper trágica, güey. Por eso digo, o sea, son muy obscuras para... No es una película para niños. Bueno. Está cabrón. O sea, y también me estoy acordando de esta escena en donde... O sea, sí es al viejito, ¿no? Al que le da como un ataque al corazón. Ay, güey. ¿En esta? Ah, el güey está enfermo del corazón. O sea, sí está teniendo problemas, ¿no? Sí, 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 sí. Y se lo llevan en una ambulancia. Ajá. Y es cuando la... Ajá. Y es cuando la casa se... El güey hace coraje porque están entrando a su casa. Hace coraje, se lo llevan y es cuando entran. De donde... Porque tú no sabes que le está dando un ataque al corazón y sobrevive a lo que sea, güey. Tú crees que el dude está muerto y se cae así en el... Según yo, se cae en el jardín. En el jardín. O sea, yo cuando vi... O sea, la primera vez que la vi y vi eso, dije... ¿Qué pedo con esta peli? Es neta. O sea, ya sabes. Y la casa cuando está enojada... No mames. O sea, porque la casa es todo un personaje. Sí. Sí, la casa... Es padrísimo. O sea, es el... El monstruo. O sea, es el monstruo de la película. No, es... Está cabrón. Estoy viendo imágenes aquí ahorita que está bien chingona la casa. Sí, la casa está bien chingona. Y sí, es gigante que la de It. Ajá. Fíjate que... Ajá. Eso también sería... Esto le voy a apuntar porque no quiero que se me olvide. Porque estaría bueno también un podcast hablar de casas memorables en películas o locaciones memorables. No mames. Está chingón. ¿Sabes cuál es una de las más memorables para mí? La de... La película es cero memorable, pero la casa sí. La de The Hunting. Ah, sí. La de Catherine Zeta-Jones y Liam Neeson. La casa, güey. Sí, mames. Las pinches estatuas estas que tienen en el... Este... Que es... Ay, el invernadero. Ajá. Mames. Esa y la de Crimson Peak. Ah, esa está chida. También. Esa está chida. Se llama chingoncísimo el diseño. Sí, deberíamos, deberíamos. El hotel de 1403 y el de Shining. Sí, hay unas cuantas. Sí, hay varias locaciones. Podríamos dar buenas locaciones. Pues Memo, vas tú y después ya nos echaríamos el Rapid Fire. Rapid Fire. Muy bien. Rapid Fire. Ok. Yo tengo que hablar de Todos los perros van al cielo. Esa no la vi. Pero tú sí la viste, ¿no? Sí, pero hace mil millones de años. Bueno, no, no, no. Es que yo vi partes. No, no, no. No voy a hablar de esto, güey. Porque ya empieza el Rapid Fire, güey. Y ya está. No mereces un Rapid Fire. O sea, la que... Sí. Tenemos que hablar de Lego Movie, güey. Esa sí. Sí. Tenemos que hablar de Lego Movie. Everything is awesome. La película que todos pegamos el grito. ¿Por qué chingado? Ni siquiera la nominaron, güey. Sí. La mejor película animada. Y hasta la canción estuvo nominada. No. Estuvo nominada la mejor. Sí, güey. Estamos cantándola mientras estamos haciendo la especial, güey. Y la canción, o sea, la verdad, o sea, me gusta, pero no era para estar nominada la mejor canción. Claro que está y merece, güey. No mames. Es como la... 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 Es como la canción esta de... Puede haber cosas positivas. Es como la canción... Sí, pero no mames. No tan... No tan pinche en tu jeta. Como everything is awesome, güey. Es como la canción esta de... Love me like you do. Que también estuvo nominada. Ay, esa. Qué pedo. Qué pedo. Eso sí, qué pedo. Eso sí, qué pedo. De 50 sombras de Greg. Y dices... Sí, chinga, tu madre. Porque esta, la de everything is awesome... De la academia. O sea, la oyes y la letra es todavía como de... Es ingeniosa la letra. Sí, güey. Pero esta, la de love me like you do, sí. Es una mamada. Hay que pagar por la creatividad y esto es creatividad pura. No. O sea, sí, pero no. Pero bueno, hablemos de la película. Bueno, hablemos de la película. Cuando dieron la noticia de que venía la película de Lego yo mente madres, dije esto es un puto comercial. Mentamos madres, ¿no? Sí. Fue aquí en el programa. Sí, yo me acuerdo porque fue igual... Bueno, no fue al mismo tiempo ni nada, pero fue... Creo que más o menos la misma reacción de cuando subimos de una película de Emojis y una película de... Meses después. De Angry Birds. Después, ajá. Que dijimos, ¿por qué, güey? ¿No? Sí, sí, sí. Nadie... O sea, ninguno de nosotros daba un peso por ellas y... No, nada. Y esta es la más pura evidencia de por qué no debemos de comprar acciones en Wall Street. Porque somos pésimos. Somos unos pendejos. Para predecir... Bueno, dimos en el clavo con Emoji, güey. Sí. Y con Angry Birds también, ¿no? Angry Birds. Angry Birds no fue buena. Sí, no. No fue buena. Por eso no está ni en la lista, güey. Sí. Pero, bueno, uno de los... O sea, toda la película tiene aspectos positivos embarrados completamente. Pero uno de los que más me gustó a mí fue Batman. Batman. El personaje de Batman. Ajá. Eventualmente tuvo su película. Su propia película, ¿no? Pero... Pero el Batman dentro de la misma... Este... De la misma Lego Movie. Y se me hizo genial. Es extraordinario. A mí... Y ¿sabes qué? Sí, Batman es excelente. Pero la que a mí me encantó fue el unicornio, güey. No, mames. El unicornio es la mamada, güey. La mamada. Es que toda la película está llena de... De hecho... Pedazos de oro. Esa escena cuando llega Batman con este... Con el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama. El chavillo... Bueno, el... Ajá. Ahorita te digo. Chris Pratt. Que... Emmet. Emmet. Brikowski. Brikowski. Que dice... No deberías de estar en la sala de juntas. O sea, dejé al... El gato con cuerno o algo así. Dice... Entreteniendo. Y nada más se va el unicornio parado en la mesa. Y así rodea de puros robots. Dice... Business, business, business. Y... Y uno de los robots nos dice... Yes. Yay. Y cortan la escena. Oh, no mames. Esa escena me mata, güey. Ay, no. Ay, sí, es business, business, business. Yes. Yes. Luego, este... O sea, Will Ferrell... El nombre del villano más, este... Ah, President Business. Lord. Ah, Lord Business. O sea, completamente clichésco y como... Sí, güey. ¿Qué es lo que decíamos? Que eso es el típico... Como en rango. Ajá. Como acá. Como la de los Muppets. Este... Que el villano es el... El hombre de negocios, ¿no? Sí, que tiene todo un plan y que el plan es súper estúpido porque, güey, en este caso es un cabrón que está obsesionado con el orden. Ya sé. Y... No, mames. Es... Güey, esta escena... Y podría yo estar hablando horas de esta película, pero... Esta escena, cuando llegan al viejo oeste y... Wild Style le está explicando la historia de la profecía y qué es lo que va a pasar si no detenemos a Lord Business, la chingada. Pero cuando ella está hablando, nada más vemos a este cabrón viéndola y nada más así de... Ay, me gusta así música y en cámara lenta y todo. Y dice... ¿Entendiste todo? O sea, sí. Pero para estar seguros, ¿me podrías repetir todo? ¿Qué acabas de decir? No, no mames. Es... Sí, es bueno. La comedia, los personajes... No, mames. Morgan Freeman. Como... Como... Vitruvius. Vitruvius. Sí. Cuando van y está el consejo de los... De los... Este... Master Builders. Ajá. Y está Superman. Y que... Y que Linterna Verde es como su groupie. Así que... Ay, Superman, nos podemos sentar juntos. Eh, no. Eh... Me tengo que ir a Krypton. Güey. La... 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 La puntada, güey. Cuando llegan a atacarlos. Y dice... Batman. Rápido. Todos al Batimóvil. Y... La toma. Todas las naves... Destruyen el Batimóvil. Diablos. Y la Mujer Maravilla. Rápido. Todos. Al Jet Invisible. Las mismas... La mismita toma. Los... Las naves llegan. Y disparan en un lugar vacío. Explota. La Mujer Maravilla. Rayos. No mames. No mames. Es brillante, güey. Y... Bueno, y ustedes no... No han visto Lego Batman. No, no han visto Lego Batman. Voy rápido en rapid fire con esta. Es un... Probablemente soy de los pocos bichos raros que no le encantó esta película. Es una película divertida. Es una película buena. Tiene extraordinarias puntadas. Para mí es mejor Lego Movie, güey. Ajá. No, o sea, para mí esto es el clásico ejemplo de vamos a explotar al personaje divertido secundario. Y para mi gusto Batman sí se queda un poquito... Me quedó a deber como personaje principal. Es tan ridículo que es difícil... Hacer una historia. Sí, pero la película es muy buena y es muy divertida y sí es 100% recomendable. Ya. Ok. Mi amor, rapid fire. Es que yo tengo un problema con el rapid fire porque mencioné todas las películas que he visto de esta lista y ya no queda ninguna que haya visto. Entonces, ¿qué hago? O sea, las únicas dos que no he visto, más bien, que sí he visto y no he mencionado, una es Sausage Party, ¿no? Que sí, están dispuestos a tener un súper ultra mega mal viaje. Está mal. No, que la premisa es brillante, la neta. Y mucho de la película es brillante también. O sea, esta parte de los alimentos que viven en un súper y que esperan ser los escogidos, llevados a casa y que una vez que se dan cuenta de que este mito de ser escogidos no es lo que parece, empieza un caos, ¿no? Puede que terminen un poco perturbados. Sí, en los últimos, que sean cinco o diez minutos. Como en los últimos quince minutos es como, ¿qué pedo? Pero tiene sus momentos. Así que creo que en eso consiste mi rapid fire porque no hay otra que quiera mencionar. Bueno, el espantatiburones. Ay, no. Es que el espantatiburones a mí no me encanta. Preferiría no hablar del espantatiburón, la verdad. Mi amor. Bueno, yo quiero mencionar rápidamente este... Ah, esta sí la viste. The Secret Life of Pets. La vimos juntos. ¡Ah, no mames! Claro. Quiero rápidamente mencionar The Secret Life of Pets. Qué buena es también. Buenísima. Desde los putos trailers que salían los perros, este... Que salían los perros estos que son como de clase alta. Los French Poodle. Vamos, no sé, que están escuchando como música clásica. Y se va su dueño y empieza la de... ¿Dead metal? No, pero es de... De... El System of Down. Desde ahí me ganó la película. De los putos trailers. Y es Louis C.K. ¿No te gustó? Entonces... Es el perro principal. Yo no la terminé de ver. No, no te gustó. ¿Meta? Yo aborté Misión viendo esta película. No me gustó nada. A mí sí me gustó, güey. Ni el conejito ese que es... Yo soy ese conejo, güey. ¿Sí? No. Nada. Más que nada porque yo siento que esta película nos vendió una película que no fue. O sea, los trailers eran así como que... Ah, ok. Ah, puede ser. ¿Sabes lo que es esta película? Es Bolt. O sea, sentí que estaba yo viendo Bolt, nada más que con un conejo psicópata. Güey, ¿qué más puedes pedir? Bueno, de hecho, este, es algo muy curioso. El nombre de este conejito se llama Snowball. Enric and Morty. Snowball. El perro se llama Snowball. Sí, es cierto. No, el perro se llama este... Snuffles. Snuffles. Pero cuando... No, llámame Snowball. Ese es mi... White and soft. Sí, güey. No me llames por mi nombre de esclavo. Llámame Snowball. Y dicen que es así como... Porque Snowball aparentemente también es así como que un nombre recurrente... De mascota. De mascota. Sí, 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 sí. Después que el gatito de Lisa en los Simpsons se llama Snowball. Bola de nieve. Entonces sí, es un nombre recurrente de mascotas. Pero ya, bueno, ya un último Rapid Fire. Ay, me lleva a la verga. Vean, Katy y la oruga. Ah, Reyes de las Olas. Reyes de las Olas. Igual, es otra película que... Yo no daba un peso por ella. Creo que nadie dio un peso por ella. Yo no la vi, la neta. Y es muy buena. Sí, güey. Es muy buena. Me encanta el estilo, que es como un estilo documental. Sí, güey. Es un estilo documental, la película que van siguiendo a este surfista. A veces se me hizo genial. Y además, las entrevistas aparte a un lado, o sea, además de la historia principal, están las entrevistas. Como reality show también. Sí, como reality show, como documental, tal cual. Sí. Esta película, para mi gusto, por excelencia, es la más menospreciada animación que existe. Pues eso que sí. Nadie, nadie, nadie la vio. Nadie sabe ni que existe. Yo la descubrí porque la agarré en la tele. Vi 10 minutos, dije, esto es... Lo amo, güey. Está chido. Ajá. Apagué la tele, agarré el coche, fui, la compré, regresé a mi casa y la empecé a ver desde el principio a fin, güey. Y de ahí me dediqué a enseñársela a todos mis amigos, güey. Es que tienen que verla. Hacer labor social. Sí, está muy buena. A esparcir la alegría. El problema es que esta sí nunca la volví a encontrar así barata. Barata para regalarla en Navidad. Sí, para regalarla porque la verdad sí vale la pena. Ya. Pero sí. Yo mi Rapid Fire, yo tengo un chingo, güey. Entonces, pues vas. Va de rápido. Un nuevo clásico para mi gusto de Navidad, Arthur Christmas. Extraordinaria película. Si no han tenido chance de verla, es... Ay, qué bueno que me dices porque para Navidad siempre me faltan... O sea, siempre quiero ver películas nuevas que me inspiren el espíritu navideño, güey. Qué bueno que me dices. Esta película te va a hacer llorar, güey. Está bien. La vas a adorar. Es de una... Está la familia Klos y Arthur Christmas es el hijo menor del Santa Klos actual. ¡Qué chingón! Y todavía está el abuelo Santa Klos que ya está retirado. Pero ahorita ya viven en un mundo en el que la tecnología es la que está dominando. Entonces, tienen su nave espacial casi casi que... Ok, ok, ok. Y el hermano mayor es todo un jock. Ajá. Todo mamado y el cabrón tiene su piochita y él es el que entrena a las tropas de los duendes. de los elfos para entrar. Y los elfos son como un equipo SWAT. ¡No mames! ¡Qué chido! La voy a ver. Neta, me la vendiste bien. Estrictamente hablando es que Arthur es como que el chichincle es el hijo menor. Ajá. Pero se da cuenta que una niña se quedó sin su regalo en Navidad. Porque el Santa Klos actual ya es... Se le fue el pedo. Se le van las cabras. Entonces, él se da la misión para tratar de salvar la Navidad. Y tiene unas cosas hermosas esta película. Está bien. La veré. La otra que quiero comentar son los Croods. Que a ver, Nicolas Cage. No. El Nicolas Cage como el papá, güey, es extraordinario, güey. Extraordinario. Emma Thompson. Emma... Watson. No, Emma... Stone. Watson. Emma Stone es la hija y es la hija rebelde. La familia está acostumbrada a salir, agarrar comida, regresar a la cueva. Dormir. Sí, sí. Abrir. No hay peligro. Salir, agarrar comida, regresar a la cueva. Pero la hija tiene este espíritu libre y quiere explorar y se topan con un humano ya evolucionado que es Ryan Reynolds. No mames. Güey, o sea, Emma Stone y Ryan Reynolds se siguen encontrando en todas las películas. Brillante. Y brillante. No, es Ryan Gosling, el otro. Ah, sí, sí, sí. Este es Ryan Reynolds. Brillante película, brillante comedia. Ya viene la segunda parte. Y por último, nada más quiero comentar. Dios santo, hay tantas. Estoy dejando fuera a los guardianes de Gajul, estoy dejando fuera el Orax, estoy dejando fuera a Charlie Brown, estoy dejando fuera un chingo de películas. Transformers, la película que es extraordinaria, la única mejor, la única buena película. De Transformers. De Transformers. Bueno, la primera de Transformers también es buena. Estoy dejando fuera Kira, estoy dejando fuera Persepolis, estoy dejando fuera puta madre. Un chingo. Río Monster. Sí, Hotel Transil. Silvania. Lluvia de hamburguesas. Es un chingo. Pero bueno, voy a hablar de The Hobbit. Ah, la película animada. La película animada de The Hobbit es mi libro favorito, que es algo muy curioso, güey. En el podcast pasado hablé de mi película animada favorita, que fue El secreto de NIMH. Y estoy hablando ahorita con The Hobbit, que es probablemente la película animada que más me marcó y está basada en mi libro favorito. Y es el libro que más leo una vez al año. Awesome. Entonces, la animación de esta película es de esas animaciones bizarras, exageradamente detalladas. Sí. Es de Rankin y Bass. Eran los productores de estas películas, que son los mismos productores del último unicornio. la música en esta película es extraordinaria. De hecho, recientemente la tuitee. Es hermosa. Hay canciones cantadas que te parten el corazón, güey, que se te pone la piel chinita. Supieron en 45 minutos, 40 minutos, resumir un libro de forma... Está cabrón. Pero... En tres películas Peter Jackson. Peter Jackson no supo contar bien una historia en tres películas y esta película la resume en 40 minutos de forma súper efectiva, súper básica, definitivamente. No está buscando hacer millones y millones, pero es una muy buena película que yo recomiendo ampliamente. Sí, yo tengo recuerdos vagos de esta película y igual la vi. O sea, porque la película es de 1977. Como dices, The Rankin Bass, adaptación del Hobbit, pero tengo recuerdos vagos y muy fantasmagóricos de la película, pero sí, sí la he visto y sí me acuerdo que me gustó. Sí, de hecho... Yo sí nunca la vi. Puta, la tienes que ver, la tienes que ver. Sí, la neta sí se me antoja. Sí, lo que sí es que lo que en lo que paga esta película es que es curioso, güey, porque las de Peter Jackson paga también esto y tiene tres películas de tres horas, güey. Es que no existe un solo desarrollo dentro de los de la personalidad de los enanos. Es que no, que es increíble, güey, no, pero es como son muchos, no tenemos tiempo para ellos. Exactamente. A pesar de que teníamos nueve horas. Sí, aquí es la historia se centra en Bilbo. Es Total y absoluto. There and back again. There and back again. Entonces, esa es la única cosa que los enanos valen madres, pero pero la relación que tiene con Thorin, con Gandalf. O sea, tan valen madre los enanos que estoy viendo aquí en el casting de las voces, que un solo actor Jack de León hace las voces de Dolly, Philly, y Roy, y Roy, y Roy, y Roy, y Bofford, y Bofford. Hay personajes, hay, o sea, enanos que no hablan, güey, en toda la película. Sí, está cabrón. Pero bueno, no sé si alguien quiera mencionar otra película ya para acabar, porque ya vamos alrededor de dos horas. Muy bien. Pero si ya nadie tiene nada más que mencionar, nada que decir, vamos a empezar a despedir este podcast. Espero que ya hayamos tocado al menos alguna de sus favoritas de animación fuera de Disney. Va a haber gente que va a mentar a la madre desde que no hay siempre hay gente que nos miente a la madre en Internet. Hay gente muy enojada, pero no es algo a los que a lo que nos tenemos que atener. Y Marta, tus redes sociales donde encuentra la gente en Twitter. Me pueden encontrar como arroba MF guión bajo GTZ de Gutiérrez y también en Facebook en el perfil de Greyjoy, que es diagonal Greyjoy Music. Perfecto. Memo. Bueno, a mí me encuentran en Memento G en Twitter y en Memento del Cine en YouTube. Hablamos de cine, reseñas y debates de noticias. Y últimamente las preguntas que te hacen. Ah, preguntas y respuestas. Está bien chido. esos videos. Bueno, a mí y a JP me encuentran en Twitter como arroba Yoni Colors. Antes de que termines de dar tus redes sociales, cabrón, nada más para solicitarle a la gente. Ok. Que ellos decidan cuál va a ser nuestro próximo tema. Ah, eso es una buena idea. Porque ya terminamos con animación. Entonces, díganos ya sea por Twitter, por Reddit, por YouTube, por su red social de preferencia en las redes que ya les dimos qué tema quisieran que discutiéramos en el siguiente o en los siguientes podcasts y pues haremos lo mejor posible para satisfacerles. El chiste es que hagamos lo que ustedes quieran. Sí, entonces, bueno, les recuerdo mis redes sociales, JP en Twitter como arroba Johnny Colors. Ya dijo Marta, Greyjoy Music en muchas redes sociales y quiero también agregar ahí una red social nueva, por así decirlo, en SoundCloud y en Facebook estoy como Mictlán Studio. Hay rolas mías o grabaciones que yo hago y pues servicios de grabación también para, al menos en la ciudad de Puebla. De hecho, explícales cómo se escribe Mictlán. Tal cual como se escucha M-I-C-T-L-A-N Mictlán. Pero Mictlán Studio sin la E Studio nada más. De hecho, si les gusta la edición de estos podcasts, JP la hace. Sí, él es el encargado de hacer absolutamente toda la magia. Toda la producción excepto el contenido. Eso ya lo hacemos entre todos. Pero bueno, chavos, gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este podcast. Síganos en ShoutEngine, en iVox, iVox, no sé cómo se diga, y en iTunes. En iTunes, déjenos su review. Denos cinco estrellitas, no sean ojéis. Y pues nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Gracias. Bye. Bye. Ay, no se olviden, ser increíbles. presentado ustedes por Mi Clan Studio y Memento del Cine. Ay, no se olviden. Ay, no se olviden, T embajando